Esta es la pop, aguante la pop. Hola Héctor, estoy escuchando acá la radio. Estoy dirigiendo a mi casa. Héctor Rossi, en la pop 115. Uno, dos, tres, no seas careta. ¡Para no! ¿Cómo andan chicos? Bienvenidos a la República Argentina. Acá estamos, pasaron algunos minutos de las ocho de la noche en todo el país. Estamos completamente en vivo. Arrancando la noche, la tarde, noche de este martes, primero de febrero del 2022. Totalmente en vivo. Cambia todo, para sacar todo, sacar todo. Clima paranormal. ¿Quién habla? Por teléfono. Hola. Buenas noches. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Mi nombre es Susana de Tandil. Yo hace 21 años, más o menos en mayo, principio de junio, predije a un montón de personas la muerte de Rodrigo Bueno, que se mataba en la ruta con una camioneta a Bordeaux. O sea, tanto detalle como que iba acompañado eso, no. Yo predije que iba a morir en la ruta. Y que alguien me iba a tocar la puerta, unos nenes, y me iban a decir, poné crónica, que se mató Rodrigo. Bueno, cuando pasa lo de Rodrigo, me levanto temprano porque cuidaba unos nenes, me golpea la puerta una nena, que hoy es grande, y me dice, poné crónica, que se mató Rodrigo. Yo no tenía cable en ese entonces, así que nada, de ahí en adelante, como he predecido muchas cosas que están pasando, no las sueño, las veo de día, con colores, y nada. Alguien me dijo, es por ahí que me dedique a eso, pero bueno, manejo un auto, no me dedico a eso. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-1073, grabala en audio, y envíala por WhatsApp, al 11-27-84-1073. Bueno, bienvenidos, sí, bienvenidas. La noche, la tarde, noche del martes, ya es paranormal. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamas? Sí, te escucho, ¿cómo te llamas? Jennifer. Jennifer. Jennifer, bienvenida, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bien, primero que nada, quería contarte que te escucho más o menos hace dos meses, y la verdad que es todo un exiló. Bueno, ¿cómo los descubriste? ¿Te recomendó alguien el programa? Un compañero del trabajo, así un día me dice, ¿escuché la radio? Digo, no, no, ¿por qué? Dice, bueno, ¿pueden la post? A las 10 de la noche. ¿La pongo? Y era la paranormal. Y ahí, ¿qué? Desde ese día. Bueno, pero escuchame, pero empezamos a las 8, ponela desde las 8. Bueno, sí, en ese entonces era a las 10 de la noche. Ah, bueno, vos te prendiste en la otra temporada. Bienvenida, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bien. Mi historia la titulo Sigo acá. El 20 de diciembre, pasé a mi abuelo. Mi abuelo quería que lo quemen y quería que sus cenizas las exparciéramos en la cancha de River, como fanático que es, ¿no? Era, perdón. Y bueno, mi abuela no todavía tiene las cenizas en casa. Vive con nosotros y desde que asistió mi abuelo suelen quedarse mis primos, mis hermanos, durmiendo con ella como para estar de compañía. Y en este último tiempo ninguno quiere ir a dormir con ella porque dicen que no pueden dormir en toda la noche. Dicen que escuchan, el caminar de mi abuelo, un señor grande, 76 años, que camina desde el dormitorio hasta la cocina, mueve las cosas, sienta en la punta de la cama a cortarse las uñas y eso no fue todo eso. Yo tengo un bebé que en marzo cumple dos años. Y él ya lo distinguía como sus abuelos. Como yo trabajo casi todo el día, lo cuida mi mamá. Y en esa semana de la noche, tipo once, le dice, ¡Cucco! Y mi hermana le dice, ¡No, Dante, no hay que hacer nada! Y después, la sala de mi mamá le dice, ¡Mami, abu! Mi mamá le dice, ¡No, el abu ya está durmiendo! Pensando que era mi papá. Sí. Y el abu era, ¡Abu! Y mira para donde estaba apuntando, y era para el dormitorio de la casa de mi abuelo. ¡Ja, ja, ja! No, padre, se las congeló el corazón. ¡Dios mío! Dicen que los niños... Que los ven, claro. Claro. Y te juro que cuando me contó, me partió el alma y me pareció. ¿Y qué te parece? Che, gracias por compartir tus historias. Jennifer, te mando un beso grande. Gracias, Héctor. Saludos. Saludos para vos también. Bueno, así empezamos. Con los chicos y los fenómenos paranormales. Los pibes y los animales pueden ver. Lo que nosotros, los adultos, ya perdimos. Ya perdimos esa posibilidad, ese don. Tenés historias de chicos que vieron algún evento paranormal, que vieron algún familiar muerto. Que hablan con ese abuelo o esa abuela. Ya mismo escribí la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073 Desde ahora, dejamos de usar el WhatsApp de La Pop y empezamos a usar el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Una palabra vivo, dos puntos y el título de tu historia. Si querés hablar al aire conmigo y contarme tu relato, Llamá directamente, llamada telefónica o llamada de WhatsApp al mismo número. 11-27-84-1073 11-27-84-1073 O grabás un audio de WhatsApp y lo envías O escribís tu historia y la leemos al aire nosotros en vivo Numeral de 20 a 24 Pop Radio Ya está abierto el Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Dale que somos Trending Topic Adriana Poncio ¿No les pasa que tienen algún familiar o conocido? Que cada vez que vas a su casa siempre habla de finados y siempre volvés hecho pelota energéticamente Numeral de 20 a 24 Pop Radio Ahora los leo en Twitter Marco el taxista reportándose desde el trabajo a full Todo el mundo a escribir Numeral de 20 a 24 Pop Radio Dale que somos TT Dale que recién empezamos Todos en Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Espacio Dale que somos Trending Topic Dale que somos TT A ver quién está en vivo con nosotros Matías Rubén Baez Presente en Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Paula Ann Lapietra También está presente Matías Se suma Sil Garavilia Presente desde la ciudad de la furia Dale que somos TT Héctor Numeral de 20 a 24 Pop Radio Eliana Labrujita Antonio Sillita Jimé Ferreira Jimé Ferreira Dale que somos TT Numeral de 20 a 24 Pop Radio Hola Migraña Ritita 78 Montevideo Presente Se suma Princesa Enojotas Dale Tanita desde Mercedes Numeral de 20 a 24 Pop Radio Marco Luchosatiro.com José Luis D'Amico También está en vivo con nosotros En Twitter Sergio Bartoletti Dale te invito a tuitear Numeral de 20 a 24 Pop Radio Hola Rubén Consolaciones Hola a todos y a todas Suban el volumen Empieza el ritual Uno, dos, ya vienen por ti Tres y cuatro, cierra la puerta Cinco y seis, agarra el crucifijo Siete y ocho, no duermas aún Nueve, diez Nunca dormí Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba Que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches Mi nombre es Marcela Soy de Merlo Hola Marcela Bienvenida Te escuchamos Escuchamos tu historia Te cuento Esto pasó más o menos hace 23 años Hoy mi hijo ya está por cumplir 27 Era chiquito Se quedaba jugando Mirando siempre un rincón de la pieza Y estiraba las manitos Y se reía Después lo empezó a hacer en el pasillo de la casa Miraba siempre a una esquina y se reía Y como se pasaban minutos largos haciendo eso Un día me dio curiosidad Y le pregunté qué estaba haciendo Entonces él me respondió que estaba jugando con su abuela Nosotros no tenemos La mamá de mi marido falleció hace muchísimos años Y le pregunté con qué abuela Y él me respondió con la abuela Marta ¿Cómo se llamaba la madre de tu marido? ¿Cómo se llamaba la madre de mi marido? Ay, ay, ay Le pregunté Se me pone la piel de gallina Le pregunté cómo era y me la describió Me describió cómo era La forma de la cara Me dice, tiene el pelo como papá Me dice, pero más largo y con rulos Y después de eso Bueno, nos pasó de que el nene empezó a tener convulsiones En una de las convulsiones graves Terminó en una clínica Y cuando el médico sale Me dijo que le pregunte cómo era el de arriba Porque él esa noche lo había conocido Ay, Dios Empiezo a buscar unas ¿Viste cuando ya agotás las cosas médicas? Empiezo a averiguar por otro lado Y bueno, me encontré una mujer Que lo llevé al nene Que también nos dijo De que había una presencia en la casa Yo le comenté lo que el nene me había dicho en ese tiempo Y bueno, lo que me dijo es que Mi marido la tiene tan presente No la deja descansar Y ella tuvo la necesidad De llevarse al nene por unos minutos O sea que tu hijo estuvo complicado Digamos Llegó a estar clínicamente muerto Sí Estuvo clínicamente muerto Sí Tal cual Dios mío Esa misma noche Nosotros llegando a la clínica Pateando, imagínate A los gritos Nos llevó un vecino en un automóvil Entramos Lo agarraron al nene entre tres doctores Se lo llevaron Subieron por el ascensor Nosotros corriendo las escaleras Lo vimos al nene como lo tiraban en una camilla Y le abrían la boca Y le ponían cosas por todos lados Yo lloraba Mi marido lloraba A mí me apartaron Porque viste que una mamá es invasiva En ese sentido Me apartaron A mi marido los dejaron más cerca Y mientras yo estaba llorando Se acerca una mujer Una anciana Y me da una estampita De la Virgen de Lourdes Y en ese momento me dice Que le rece Que le rece a ella con fe Que a mi hijo No le iba a pasar nada Tengo la piel de gallina Completamente No, yo te estoy escuchando Y acá Nos estamos mirando todos Porque tu testimonio Es muy fuerte ¿Y qué más pasó? Y pasó eso Sale mi marido Con cara como más aliviada Y me dice El nene respira El nene respira Y cuando yo me doy vuelta Para ver a la mujer La mujer no estaba más Encima Una especie de ángel Sí Me quedó como esa Devoción Y ese agradecimiento De que mi hijo Estaba vivo Y de saber De que existen cosas Más allá De la comprensión El entendimiento Yo soy En ese tiempo Era atea a todo Crédula en todo Y sí De saber De que sí Hay algo presente En la casa también Hay algo presente De hecho Los primos nunca Se quieren quedar Porque dicen Que escuchan pasos Que escuchan cosas Yo siempre le digo Que le tengo más miedo A los vivos Que a los muertos Los muertos Por ahí nos acompañan Y si es ella Que nos está cuidando Bueno Bienvenida sea Y la tenemos En el hogar Sin molestarla Che, gracias Por compartir tu historia Te mando un beso Muy grande Gracias a usted Por escucharme Un beso enorme Para todos Gracias Bueno Empezamos muy fuertes Esta super noche De martes Primero de febrero Están en vivo Con nosotros Y ya empieza A anochecer Más temprano Ya empieza A ser la noche Paranormal Como antes Si quieren Hablar en vivo Conmigo La palabra Vivo Dos puntos El título De tu historia Al once Veintisiete Echenta y cuatro Uno cero siete Tres Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Al once Veintisiete Echenta y cuatro Uno cero siete Tres O podés llamar Directamente Llamada telefónica O llamada De whatsapp Al mismo número Once Veintisiete Echenta y cuatro Uno cero siete Tres Salís a lagre En vivo Y contás Tu historia Paranormal ¿Quién habla Por el teléfono? Hola, buenas noches Hola, Héctor Sí, ¿cómo te llamás? Julián Julián, bienvenido Te escuchamos Julián Sí Yo te quería contar Una historia Que me pasó En la casa Del abuela De un amigo Yo estaba Haciendo un asado En el fondo De su casa Nos juntábamos Haciendo un asado Y Yo digo Bueno Flaco Traeme la sal Porque veo Que pasa El corriendo Para el baño Le digo Flaco ¿No me escuchás? No le presto atención Digo Capaz no me escuchó Estaba ocupado En otras cosas Y después viene Mi otro amigo Y le digo Búscalo por favor El flaco Acabo de pasar el baño Acá no hay nadie ¿Cómo no hay nadie? No sé si me entendés Es como decirte ¿Vos viste las casas Quintas que tienen? Adelante la casa Y atrás como un baño O sea ¿Vos viste pasar a alguien Creías que era el flaco amigo tuyo Y era un espíritu Una entidad? Eso Eso es lo que me dijo mi amigo Después me asustó más todavía Qué bárbaro ¿Esto dónde fue? ¿En Tucumán? No sé ¿Sabés que lo acabo de ver El flaco pasar? Eh sí Yo también lo he visto Pasar las piezas de atrás Y me dice el gordo Un amigo Y a mi amigo No el flaco Le digo Eh ¿Sabés que te acabo De ver pasar? No puede ser Si yo estuve Me fui a comprar Claro Lo estuve Ah pero vos lo viste igual a él Digamos como si fuera un espíritu Un doble de él Exactamente Un doble de él Ah bueno Ya es otra cosa esto Ya es otra cosa Puede ser bilocación O puede ser Como se les dice A los dobles malignos Los doppelgangers Son espíritus que toman la forma De alguien que vos conoces Para engañarte A veces son demonios también El tema es que no solo lo vi yo Claro Yo lo vi otro amigo También el hermano Del dueño de casa No fue una alucinación Esto queda claro No fue solo uno Fuimos dos digamos Dios mío Che Y averiguaron si en esa casa Pasó algo Hubo una tragedia Hubo algún ritual O algo Mi amigo me asustó Porque le digo Sabes que vi que pasó el flaco ¿Y cómo era que pasó? Era tanto así Ah entonces No es mi abuelo Porque mi abuelo Era así 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 Y ahí me quedé Con la mano del corazón Ché Gracias por contarlo Te mando un abrazo No Muchas gracias Saludos desde Tucumán Saludos desde Tucumán Loquito Che Doppelgangers Googleen O dobles malditos Demonios O espíritus Que toman forma De nuestros seres queridos Pero también Como dice Antonio Laceras Que dicho sea de paso Les digo en un minuto Bien Antonio La bilocación Estar en dos lados Al mismo tiempo Para hablar en vivo La palabra vivo Al 11 27 84 1073 Vivo al 11 27 84 1073 Noel Padrón en vivo Hola Noel Hola Héctor Hola Paranormales Buen martes Primero de febrero Abrimos un nuevo mes ¿Cómo están? Acá estamos como siempre En la noche paranormal En mi caso cubriendo A la queridísima Mona Y con Héctor Te acompañamos Hasta la medianoche Como siempre Escuchando tu historia La que nos contás Como siempre A través de nuestro Whatsapp paranormal 11 27 84 1073 Te lo repito 11 27 84 1073 Recuerden que pueden Buscarlo a Héctor En sus redes Escribirle Contarle también Su experiencia A través de ArrobaHéctorLocutorOK En Instagram ArrobaHéctorLocutor En Twitter Nuestro hashtag Como siempre Hashtag De 20 a 24 Pop Radio Nos podés escuchar En vivo Nos podés escuchar en vivo Las 24 horas La programación De Pop 101 5 A través de nuestro Canal de Youtube La buscan así Pop Radio 101 5 Hoy Vamos a hablar De un caso Que tal vez Conoces Por alguna De las Tantas películas O tantísimos Libros También Que se hicieron En torno a esto Fueron Muchísimas Las producciones Cinematográficas Y literarias Que se encargaron De contar Este caso Conocido como El caso De Emityville Un caso Que ocurrió En 1974 En este lugar Que se llama así Emityville Una villa Ubicada En el condado De Suffolk En Nueva York En Estados Unidos Y ahí En este lugar Existió Existe Una casa En la que Hace 48 años Comenzaba Una serie De asesinatos Asesinatos Posteriormente Rodeados De misterio Hoy les acercamos Esta historia Que le ocurrió A una familia De apellido De Feo Una de las familias Que se animó A vivir Nueve años En esa casa Que Desde su origen Ya abarajaba Magia negra Magia negra Rituales Y sucesos Desagradables ¿Puede el destino de una casa estar signado por hechos paranormales y magia negra? ¿Puede un joven de 23 años cometer varios asesinatos porque de alguna forma los espíritus, la energía del lugar lo impulsaron a hacerlo? Contanos tu historia. Sumá tu experiencia paranormal al 11 27 84 1073. Hashtag de 20 a 24 pop radio. Hasta la medianoche con Héctor Rosy te acompañamos en la noche paranormal. Acá en Pop 101 5. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 1073. Hola Héctor, soy Natalia, te estamos escuchando con mi esposo Pedro. Yo le quería preguntar a Antonio, ¿qué posibilidad hay de que un espíritu tome el cuerpo de una persona? Hace muy, muy poquito estábamos paseando también con mi esposo y mi hija por un lugar turístico acá de Tandil y le dije anda despacito, anda despacito porque hay un nene tirado y la mamá llora y está la ambulancia, anda despacito. Como que nos iba a pasar algo con una criatura. Y es un lugar turístico con mucha, mucha gente. Todo el mundo cuando yo cuento algo así me mira como loca cuando le digo algo así. Llegué a mi casa, me puse con el teléfono y Facebook y en el mismo, mismo, mismo lugar que yo le dije eso a mi esposo y a mi hija. Se había caído un nene de 5 años de un juego, había quedado trabado, se cayó al piso. Bueno, obviamente la madre lloraba y había ido a una ambulancia. Pero es muy feo lo que me pasa. Es muy feo porque no puedo solucionar nada. Dios, son historias verdaderas. Che, mucha gente me pregunta cómo hace para tomar clases conmigo, sobre todo los que quieren meterse en el mundo de la locución, a los que les gustaría trabajar en radio, ser locutores, tienen pensado estudiar la carrera o tienen el hobby o hacen un programa de radio también en otro lado o son apasionados por la comunicación. Bueno, voy a empezar a dictar los nuevos cursos online de locución 2022. Escucha bien, porque te voy a dar los datos para que te puedas anotar. Curso de locución online por Zoom que comienzan los sábados muy pronto, desde el sábado 19 de febrero. Atención, si te querés anotar, en mi curso de locución, el curso que doy yo por Zoom, vivas en cualquier lugar de la Argentina o del mundo porque se cursa por Zoom, sábados a la tarde. Hay un par de horarios, les paso todo por privado. Es ideal para locutores, para aspirantes a la carrera, para apasionados a la comunicación. Va a servir para que puedas potenciar tus redes sociales, tu programa de radio o tu podcast. Incluso si no te gusta tu voz y querés cambiar algo, tenés que entrenarte conmigo. Comienza en el sábado 19 de febrero de 2022. Agenda este número de WhatsApp, si querés más información, como costos, requisitos. No hay ningún requisito que te deje afuera igual, no hace falta tener título secundario ni nada. Si querés costos, horarios y todos los detalles, agendate el WhatsApp de los cursos. Te lo digo de nuevo, más 54, 9, 11, 7, 8, 9, 7, 96, 11. Mándame un texto, Héctor, te acabo de escuchar en la pop, hablando de tus cursos, y yo te respondo por privado en ese WhatsApp. 11, 7, 8, 9, 7, 96, 11. Anotate. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Sí, ¿quién habla? Hola, Héctor. ¿Cómo te llamás? Sí, ¿qué tal? Fernando, mi nombre. Hola, Fernando, bienvenido, te escuchamos. Héctor, quiero contar una historia de mi mamá. Adelante. Yo era chico, era muy chico, nosotros vivíamos en unos departamentos en Villarita. Está cerca de La Plata. Sí. La Plata Procentenario está en Villarita. Y teníamos unos sillones, que eran madera, y tenían unos almohadones estos sillones, con agujeros. Vos te sentabas en el sillón, y el almohadón hacía... Cuando te parabas, inflaba. Y le pasó a mi mamá, de estar sentada, esperando a mi papá, porque llegaba tarde, sola. Mi hermana y yo dormíamos, y estaba a oscuras, fumando un cigarrillo, y sintió como uno de los sillones al lado de ella, se desinflaba. Alguien que se sentaba al lado. Claro, claro. Y siempre le dijeron a ella que cuando sintiese alguna identidad, algo que se le acercara, que cerraran los ojos y que dijeran, en el nombre del Señor, si tengo que verte, te voy a ver, pero te pido que no me asustes. Fue las palabras que ella expresó, y automáticamente sintió como el que el sillón se inflaba. Y el que estaba sentado al lado de ella, se levantó. Se fue. Sí. Pero no fue la única cosa que le pasó. Mismo departamento, y estando dormida, sentía que le decían, la nena, la nena, la nena, la nena, la nena. Y ella dormía. Se dio vuelta, abrazó a mi papá, y sintió una mano en el hombro que la sacudió y le dijo, la nena. Obviamente cuando se dio vuelta no había nadie, se levantó, y fue a buscar a la nena, que era mi hermana. Mi hermana en ese momento tenía menos de un año. Y se había volteado en la cuna, había vomitado, y estaba prácticamente ahogándose. Dios mío. Fueron dos situaciones que le pasaron. Ella siempre dijo que era mi abuela, que era su mamá. Que la visitaba y la cuidaba. Qué bárbaro, che, qué locura. Gracias por compartir tus historias. De nada, escucho siempre, me encanta, mientras puedo escucho. Cuando llego a casa me tengo que desconectar de los audiculares, los chicos no me lo permiten, más la tele y todo el resto de las cosas, ¿no? La cena, el baño y dormir por la mañana salir a trabajar temprano, pero mientras puedo escucho. Gracias, che, te mando un abrazo. Buenísimo, buenísimo programa, un abrazo para vos. Gracias. Bueno, una historia más fuerte que la otra. Y hoy martes encima hay Historia Central Retro. Esta es la historia real de El Retrato. Carlos y María, una pareja de esposos que caminaban de la mano por un refulgente y ardoroso pueblo de Acapulco. Estaban en esa etapa de la vida, en la que sin pensarlo bien, la felicidad parecía perpetua y las cosas no podrían estar mejor. Carlos tenía un buen trabajo. María había sido aceptada en la mejor universidad del Estado. Y su pequeño hijo Andrés, cada día lucía más rozagante e intrépido. Mirá, ese hombre de allá, parece estar pintando algo. ¿Sabéis que me encanta el arte callejero? Sugirió socarronamente María a Carlos. Solo un adelanto, sí, es cortito. Y solo un adelanto. Dale, Héctor, me la dejaste picando. Quédense con nosotros. Así empezamos la noche paranormal de la pop. Desde ahora y hasta las 12 de la noche juntos en 101.5. Si te llaman de Ibope, tenés que responder que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchás pop radio 101.5. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche escuchás la pop 101.5. Gracias por estar ahí del otro lado. Suban el volumen, descomprimimos con una canción y seguimos en vivo. Esta noche no duerme nadie. Héctor Rossi en la pop 101.5. Hola, Héctor. ¿Vos no tenés messenger para mandarte unas fotos que tengo? No las puedo compartir porque se dio una curación con huevo y se hizo un amigo, un amigo, le hizo hacer un amigo, viera las cosas que salieron adentro para mandarte, para que veas. Ah, y después, por favor, cuando esté el profesor, las heras, que yo hice un curso con él, ¿qué son los golpecitos que se escuchan dentro del placar? Porque a mi hijo le pasó en Salta, que durmió en la pieza donde murió mi papá y sintió tres golpecitos. Y yo en una casa también, de una familia amiga que me acosté en la casa de un matrimonio que ya no vivía más, también escuché tres golpecitos dentro del placar. No me dio miedo, ¿viste? Pues yo dije, bueno, capaz que era el señor que yo lo quería mucho y mi hijo me dijo que es discapacitado motor. Yo le digo, ¿tuviste miedo o no? Porque era el nono, me dijo, ¿viste? Como que era mi papá. Y este, por eso, mandame si te mando la foto de los huevos. Pues tan bárbaro. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rosí. Dos en uno, sí, mandanos las fotos de ese ritual limpieza con huevo y sí a tu pregunta, porque llega el momento de recibirlo a él. En este super martes, primero de febrero, de a poquito, ya empieza a anochecer más temprano. Ya dejamos de ser atardeceres paranormales para ya ser noche paranormal. En esta primera parte, primera parte también del consultorio de él, que es parapsicólogo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, es el mago blanco, escritor, filósofo y conferencista. Como cada noche de martes y de viernes, abrimos el consultorio de El Maestro, Antonio Laceras en vivo. Buen martes y buen febrero, Antonio. Pero muy buen martes y sobre todo tengamos un febrero pleno, provechoso, positivo. Así que adelante con este segundo mes del año. Qué bárbaro. Y bueno, arrancamos con todo, porque antes de presentarte ya había una pregunta para vos también. Desde la sincronicidad no estaba rotulada como una consulta para vos, pero llegó en medio de su mensaje y preguntaba qué es esto de sentir golpes en el placar, en el ropero. ¿Te parece que le respondemos primero y después ampliamos tus datos? Pero sí, sí, sí. Además tenía ganas de responder porque es uno de los fenómenos más clásicos, no ya en parapsicología, sino antes de que la parapsicología se llamara como tal. Estoy hablando del siglo XIX, 1800 y tantos, Estados Unidos, Europa, el auge del espiritismo. Y a estos sonidos se los llamó raps. 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 Y efectivamente son sonidos producidos de manera paranormal porque no es... En aquella época se buscaba, primeras veces que se empezó a investigar esto científicamente, bueno, sonidos que se escuchan en la noche, se oyen en la noche, en los muebles. Muebles, que estamos hablando del siglo XIX, muebles de madera, pesados. Bueno, puede que estos ruidos sea que la madera se acomoda por el frío, por el calor, la dilatación, la contracción. ¡A la pucha! Terminaron dándose cuenta de que no era esa la explicación. No hay una explicación común normal, sino paranormal. Y más modernamente, bueno, no hablo de ahora con los celulares que podemos grabar todo. Ya, cuando los primeros grabadores a cintas empezaron a grabar los sonidos de estos raps, que pueden tener dos orígenes distintos según la ocasión. Por ejemplo, el que dice nuestro oyente, cuando dice que su hijo señala que era el abuelo, sí, obviamente pueden ser manifestaciones de los desencarnados, pero también pueden ser manifestaciones parapsicológicas, hechas de manera inconsciente por la gente que está en el lugar, por ejemplo, porque desearía que se manifieste un ser querido que ha desencarnado. Ambas opciones son concretas y en cada caso hay que estudiar bien cuál es la que se da en esa situación. Claro. Bueno, es Antonio Lacera, se lo vamos a presentar con todo como corresponde. ¿Cómo hacen para encontrarte a vos, Antonio, para seguirte directamente? Para seguirte directamente yo los invito a visitar mi renovada página web www.antoniolaseras.com Ahí en antoniolaseras.com, margen superior derecho, tienen para cliquear Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, todo. Y además en antoniolaseras.com están las investigaciones paranormales que estamos haciendo, los cursos que estamos dando, los libros que hemos publicado, mi teléfono, e-mail, todo lo que necesiten para comunicarse conmigo o para conocer más del mundo paranormal que estamos trabajando, antoniolaseras.com Bien, conéctense directamente con Antonio Laceras. Muchas preguntas, si te parece hacemos la primera parte del consultorio ahora y la segunda viene a entrar a la noche paranormal. Hacia la hora de los fantasmas, hacia la medianoche. Sí, señor. Bueno, la primera consulta ya fue la que salió al aire. La segunda te la planteo yo porque me llegó escrita. Dice Héctor y Antonio, buenas noches. La consulta es para el doctor. Hace muchos años, cuando yo era chico, recuerdo despertarme una noche y ver acostado al lado mío a un hombre de traje, todo sucio, rotoso, con un sombrero grande, con una especie de galera. Quería saber qué es o por qué se me apareció. Esa misma noche fui a la cocina y se me apareció una serpiente enorme. Aclaro que esto no fue un sueño, estaba despierto. Yo me quedé duro. Se me acercó a centímetros de la cara. Casi que me hablaba por telepatía. Yo me desmayé. Cuando me despierto en el hospital, cuento esta historia. En principio no me creían y luego me terminaron creyendo. Pero insisto, no era sonámbulo ni estaba soñando. Lo vi en la vida real. ¿Qué pudo haber sido? Te pregunto, Antonio. Estoy seguro que muchos de nuestros oyentes de distintas provincias han escuchado esa descripción de ese personaje con el sombrero y están recordando historias, leyendas, mitos que abundan en distintas partes de nuestro país, en todo, en toda América y también en Europa. Pero en nuestro país hay bastante de esto. Son manifestaciones, ahora, entidades. Nosotros le llamamos entidades porque podría el oyente decir bueno, pero estas entidades son de este plano. Bueno, las estamos percibiendo en este plano. La anécdota de la serpiente gigante, que es lo que debe haber conmovido a nuestro oyente, que lo llevó a desmayarse y a terminar en el hospital. Bueno, algo hubo ahí. Ahora, yo estoy trabajando estas cosas con otros colegas en la línea de lo que hemos dado en llamar las brechas en el espacio-tiempo. Porque fíjate, Héctor, que desde lo más antiguo de la humanidad hay siempre historias, algunas muy bien documentadas, de gente de cultura, de conocimiento, que percibieron, se encontraron con cosas que no son de este plano. Y que de la misma manera que aparecen, en un lapso breve desaparecen. Esto mismo lo podés encontrar también en la investigación del fenómeno OVNI. Recuerden que cuando decimos OVNI es objeto volador no identificado, así que estamos hablando de cosas raras que se ven en el cielo, no necesariamente de un tipo extraterrestre. ¿Cuántas veces los testigos nos dicen, mire, era algo que apareció repentinamente, se movió, hizo un zigzag, y desapareció tan repentinamente como había desaparecido? Y el tiempo y el espacio no son lo que solemos creer así normalmente nosotros. El tiempo es lo que está atrás, el presente es esto, el futuro está adelante. En realidad los humanos estamos en el tiempo y en el espacio. Y en ese tiempo y en ese espacio se producen fracturas, se producen brechas, y muchas de estas cosas yo estoy convencido que son viajeros en el tiempo y en el espacio, que luego vuelven a su lugar original. Ahora, no digo que sean viajeros porque han desarrollado una tecnología para hacerlo, sino que se producen brechas, fisuras en el espacio-tiempo, que hace que aparezcan, por ejemplo, aquí y ahora, donde no debieran estar, y un rato más tarde vuelvan a su lugar de origen. Claro, claro, claro. A mí lo que más me llamó la atención del texto, por eso lo elegí para leerlo al aire, es que representó a muchos otros oyentes que también subrayan esta parte de su relato. Miren que no estaba soñando, que lo vi, que estaba despierto, que no era una alucinación. ¿Podrías repetir la descripción de ese ser antropomorfo? Dice que ve a un hombre de traje todo sucio, rotoso, acostado al lado de él en la cama, con un sombrero grande, una especie de galera, y luego en la cocina se le aparece una serpiente enorme que se le acercó a centímetros de la cara y que le habló por telepatía, dice, y luego se desmayó. Esto también me llama la atención. Pero la primera parte donde describe a la persona de sombrero grande o galera, de un traje pero sucio, esa descripción la he escuchado muchísimas veces, y la he escuchado hasta de boca de mis maestros y profesores de 50 años atrás. O sea, eso es algo muy repetido. Luego, lo de la serpiente, vamos a hacer hincapié en un aspecto que no habíamos dicho. El oyente señala, me habló telepáticamente. Claro. Bueno, yo quisiera saber cuánto conocía de la idea de telepatía y demás nuestro oyente de chico cuando le pasó esto. O sea, si él dice eso es porque realmente un pensamiento ajeno le entró a la cabeza. Claro, claro. Y me viene aquí a la memoria una investigadora argentina muy importante que lamentablemente desencarnó el año pasado, que fue la doctora Leonor Calvera, que justamente ella ha escrito varios textos de investigación sobre el tema de la serpiente en las distintas culturas, desde culturas muy desarrolladas hasta culturas pequeñas, donde siempre la serpiente aparece como la transmisora de sabiduría. Y en... ¿Antonio? Bueno, se nos cortó el llamado. Ahora lo vamos a recuperar. Vamos a aprovechar para cumplir con la tanda comercial y seguimos en vivo. No se vayan, qué deseen. Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en La Pop 101.5 Mándanos tu historia por WhatsApp 11 2784 1073 Son historias verdaderas contadas por sus protagonistas. Hola, buenas noches. Te quería contar algo que me pasó, me llamo Ezequiel. Yo una noche mi tío, digamos, tuvo un accidente, comido una cena, se atrandó con un hueso, se fisuró el esófago y lo llevaron al médico y no pudo. Digamos, lo atendieron así nomás en una sala y lo mandaron a la casa. Al otro día volvió porque seguía con náusea y ya tenía todo desparramado. Bueno, lo internaron de urgencia y él estaba internado de urgencia. estuvo internado grave como 10 días. Y yo no lo había ido a visitar porque nunca me gustó ir a visitar cuando estaba nacido, pero era un tío de los que más quería. Y una noche sueño con él, que estábamos con mis dos primos y él y que él estaba amarrilando un techo y que él baja y se va. Como que se nos salió y se va y yo quedo con mis dos primos y me levanto. Y bueno, y me despierto. Y al otro día le mando un mensaje a mi primo diciendo si podía ir a visitar, si quería, podía visitarlo a él al hospital. Y me dice, sí, puede ir cualquier día, al mediodía. Bueno, yo el sábado voy a ir, este era un miércoles. Yo el sábado voy a ir a visitarlo, le digo. Y habrán pasado 15 minutos que él me dice, ese falleció mi viejo, me dice. Es como que me quedó como que él se despidió de mí en el sueño para mí. 11 27 84 1073. Hola Héctor, buenas noches. Hoy me iban a llamar, bueno, prefiero mandar un audio y si lo pueden pasar que así se escucha. esto pasó en el año 83. Yo me había casado, alquilé un departamentito en Ramos Mejía, en Villa Sarmiento, y bueno, lo fui a pintar para para ir a vivir con mi señora. y lo empecé a pintar y veo que en el dormitorio había pies y manos hacia el centro del techo y en el techo un águila negra. Bueno, le di como ocho manos, nunca lo pude cubrir, nunca lo pude cubrir. Una noche de invierno, se larga a llover, trueno, me dice, mi ex mujer, desenchufa el televisor, desenchufa todo porque hay trueno, desenchufo todo y como a la una de la mañana tenía un televisor, esos que eran a lámparas, se enciende pero ilumina toda la casa, todo. Yo veía hasta los rincones que yo decía cómo podía en mí pensaba cómo puede llegar la luz hasta ahí abajo y mi señora me decía levantate, levantate que se va a quemar todo. Siento como una mano en el pecho que me empuja contra la cama, eso me pasa como dos o tres veces y después siento como si una sábana me la fueran poniendo de a poco y empieza desde los pies pero fría hasta el pecho ya ella no pude dormir más mi señora se le asustó nos pusimos a rezar estuvimos hasta la madrugada encima los dos tuvimos el mismo sueño eran perros negros con los ojos rojos mucha sangre y bueno agarré y al poco tiempo yo llamé al cura de la iglesia el cura no podía cada vez que llegaba hasta la puerta de casa tenía que hacer una extrema opción o algo pasaba y no no podía bendecirme la casa no solo eso llevé el televisor al al servi de televisión y me dijo y me dijo que un rayo no lo pudo haber quemado por qué razón porque tenía donde entraba la antena estaba todo sano así que me asusté un poquito y me fui y me fui de la casa me retiré de la casa rescindí de un contrato y me fui y a los 6-7 meses me entero que había alquilado un conocido y me dijo que los muebles de la cocina las cajoneras volaban por todos lados también se tuvieron que ir no sé no lo no puedo explicar no sé lo que pudo haber sido soy una persona que no tengo mucho miedo a las cosas pero esto me había superado así que muchas gracias por escucharme un abrazo una más hola Héctor ¿cómo andás? bueno este esta historia es mi mujer que es enfermera no voy a decir hospital es un hospital no vamos a decir dónde Buenos Aires pero bueno resulta que en el lugar que ella está ella trabajó en varios lugares y no existe ni hospital ni sanatorio ni clínica donde no haya pasado algo o una experiencia ella siempre me dice que a veces siente como en el office de enfermería tiene un vidrio tipo pecera y a veces siente como que le pasa la presencia por delante y ella simplemente no levanta la vista como que lo deja pasar pero bueno en este lugar que está hoy actualmente este hospital ella está en el último piso en el piso 3 y hay veces que trabaja sale las 12 de la noche y hay veces que se escuchan gente arriba gente arriba en el cuarto piso como que hay fiesta como que mueven mesas y muebles y no hay nada porque es el último piso y a veces siente tacos hay cierto horario en el que los pacientes se van a dormir y siente pasos siente pasos siente la presencia que como que se apuran llegando donde está ella ella no levanta la vista nunca vio pero es como una mujer que camina comentándolo a sus compañeros le dicen que sí que la conocen que fue una enfermera que estuvo ahí que le dicen la dama de la noche le pusieron y yendo más adentro del pabellón hay un office donde lo usa personal y hay un cuadro pintado que lo pintaron los pacientes bueno parece ser que la enfermera está dicen la mataron los pacientes antes le habían hecho este cuadro y el cuadro está pintado ahí y con esta enfermera vestida de no de enfermera sino de normal negro y esa es la persona que anda por ahí caminando y dando vueltas nunca tuvo una mala sensación nunca la atacó ni nada pero está la presencia y está porque la mataron los pacientes así que bueno espera siempre ya no encontrarse nunca nada más muy buena la radio y bueno después te contaré otras cosas dejame tu historia en el audio de whatsapp 11 27 84 1073 buenas noches mi nombre es Sergio quería contar mi historia paranormal soy de zona sur Quilmes el mejor barrio de toda zona sur y bueno una vuelta estábamos con unos amigos reunidos en una casa y de repente empezamos a sentir el famoso olor a vela que muchos dicen que es la presencia del demonio olor a vela y olor a fresias que es el típico olor a cementerio escuchamos unos ruidos dentro de la casa bueno muy asustados decidimos irnos del lugar y ya eran más o menos las 2 o 3 de la mañana caminando por la calle íbamos dos amigos y dos amigas y cuando en la esquina vemos una una presencia maléfica vestida de negro muy alta de espaldas y como que no caminaba levitaba y medio como que se nos quiso acercar y salimos corriendo y bueno nada fue una noche muy paranormal Vos en el aire vos sos protagonista Hola Héctor buenas noches como estás mi nombre es Tamara bueno voy a tratar de ser breve hace más o menos 10 años venía por con mi esposo por autopista 25 de mayo a la altura de donde hay un canal de de televisión justo cuando está salís de la 25 y podés agarrar la autopista para ir para el lado de Avellaneda y demás bueno eran más o menos tipo 6 de la mañana en invierno y todavía no había amanecido bueno yo iba de acompañante en un momento veo que se cruza una persona por la autopista veníamos a alta velocidad y grito cuidado mi esposo me dice ¿qué? y yo cierro los ojos cuando abro los ojos le dije lo chocaste lo chocaste y él me dice no, no choquea a nadie no choquea a nadie bueno yo vi una persona una persona joven chica que se cruzó así en la autopista bueno a todo esto él me decía que no que no y bueno llegamos a casa bueno en ese momento éramos novios él me deja en mi casa yo entro y lo encuentro a mi hermano un poco triste un poco mal le pregunto qué era lo que había pasado y me dice no dice veníamos con los chicos con amigos en el auto por la autopista justo a la misma altura donde me sucedió esto a mí y me dice veníamos nosotros pudimos esquivar a una persona que se cruzó corriendo la autopista pero el auto que venía detrás nuestro no entonces vieron toda la situación el choque bueno nada fue muy triste la cuestión es que bueno lo relaciono con esta persona que de casualidad mi hermano vio cuando cuando lo chocaron y bueno nada fue bastante feo son historias verdaderas contadas por sus protagonistas buenas noches Héctor mi historia es el día que fallece mi hija un 31 de julio de 2015 a las 9 menos cuarto de la mañana por un cáncer terminal resulta que ella fallece en mis brazos rodeada de toda mi familia en mi casa ya que no quería terminar sus días en un hospital mi hija más chica y yo la atendimos hasta hasta el final resulta que ella estaba la higienizamos le pusimos la ropa que más le gustaba y su rostro estaba tranquilo sereno y su cama era de dos plazas un colchón alto al costado teníamos un sillón de tres cuerpos donde usábamos para descansar descansar es una forma de decir estábamos continuamente con ella resulta que su suegro le había regalado un libro con imágenes de Jesús y historias de todos los santos y ella no creía en nada pero se había aferrado muchísimo a la religión católica y dormía siempre con ese libro en el pecho cuando llegó el momento mi hija más chica pone sobre una repisa justo frente de de la cama el libro abierto en la imagen de Jesús bueno después de un rato esperando la ambulancia para para que la lleve a a a a a la casa a la casa fúnebre nosotros estábamos sentados hablando de cómo era ella de las anécdotas y resulta que en un momento con mi yerno los dos sentados en el sillón mi hija más chica de frente a su cama a los pies nos dimos cuenta que en un costado del colchón que casi nos quedaba a la altura del pecho veíamos un movimiento el movimiento era como un latido rápido levanto las sábanas y mi hija dice ¿qué pasa? nos quedamos muy sorprendidos con mi yerno y veíamos que latía cada vez más esa parte del colchón yo quisiera que le preguntes a Antonio Lacera ¿qué pudo haber sido? porque mi hija ya estaba fallecida el colchón estuvo latiendo durante una hora cuando volvimos nuestras miradas hacia ella vemos que mi hija estaba con los ojos entreabiertos como mirando la repisa donde estaba la imagen de Jesús y esbozando una sonrisa bueno esa es mi historia y quisiera hubo muchísimas muchísimas cosas mejor dicho pasaron muchísimas cosas que no pudimos explicar ni entender son historias verdaderas contadas por sus protagonistas la gente escuchando el programa por primera vez yo vivo actualmente en San Salvador de Bahía así y tengo varias cosas para contar pero voy a acordarme una en cuanto a que ustedes hablaron del juego de la copa y acabo de escuchar una historia respecto del río hace unos 15 años yo navegaba navegaba tenía velero navegaba por el río de la plata por el delta y con un amigo vecino del club salimos a navegar con un grupo de amigos alguien que entienda un poco del río la zona delta se va a ubicar en lo que es el Paraná de las Palmas está el Paranahuasú y el Paraná de las Palmas el río Paraná de las Palmas en la confluencia del Paraná de las Palmas hay varias entradas de ríos menores al Paraná de las Palmas hay casas de fin de semana y hay riachos para fondear y pasar la noche bueno fondeamos con un amigo con este amigo y el grupo que iba con nosotros en el arroyo naranjo pocos metros del Paraná de las Palmas que corre caudaloso porque pasan embarcaciones pero no así el Paraná de las Palmas y les explico una cuestión técnica cuando uno fondea pasa la noche en el fondeo los barcos toman una posición que rara vez se modifica se modifica de acuerdo al curso de la corriente pero no se modifica en cuestión de minutos o sea cada 6 horas de acuerdo al movimiento de la marea los barcos que están juntos fondeados uno al lado del otro pueden tomar una posición 6 horas y lentamente pueden cambiar de posición porque cambió la marea y se ponen los dos en otra posición eso es usual ahora que pasa el detalle es este mis amigas todo el mundo se puso en uno de los barcos en el mío a hacer el juego de la copa como siempre termina el juego de la copa en risa cargada que si uno se manda a la parte que si uno mueve el dedo bueno la cosa que lo que parecía un juego que había supuestamente dado sentido efecto no pasaba nada pero este aquí que pasó una cosa uno de los que estaba adentro de la de la recámara de mi velero sale afuera sale afuera la cubierta del barco y observa una cosa el barco empieza a girar y se lleva al barco vecino pero empiezan a girar como las cuentas del reloj me entienden como las manecillas del reloj en círculo nosotros damos vuelta damos vuelta damos vuelta en una situación en la cual no es usual nosotros quedamos atónitos porque girábamos y no había corriente no había corriente de agua o sea habíamos pegado dos giros y de repente después se detuvo se detuvo y se quedó quieto bueno vaya a saber que que situación fue esa pero bueno después hubo otros acontecimientos volviendo por la noche de ahí que es largo de contar bueno un saludo un abrazo a Gabriel el desalador de Bahía pero en visita acá a Buenos Aires mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola Héctor Rossi buenas noches te voy a dejar mi historia es una historia real que nos pasó acá en mi casa la cosa es esta mi cuñada estaba mal porque había discutido con la pareja o sea mi hermano y ella ya había tomado alcohol y bueno ella estaba muy mal y se había desmayado en la casa yo justo estaba ahí fui a ver qué pasaba se desmaya se acerca la hija se acerca la hija tampoco voy a a dar a dar el nombre digamos Estefanía yo para guardar el nombre de ella y bueno y bueno ella mi cuña se puede levantar pero tenía los ojos negros sin vida o sea se le había metido un ente demoníaco a ella y bueno o sea estuvimos peleando varias horas porque quería matar a mi a mi ahijado lo quería matar decía que ellos habían hecho un pacto con el mismísimo diablo lo habían hecho y dijo que ella o sea el espíritu ese que tenía lo tenía que matar estuvimos peleando dos horas con ese demonio dos horas y bueno estuvimos peleando peleando ahí la llevaron a la a la a la iglesia y el cura que estaba ahí dijo que era un ente demoníaco poderoso y bueno y se lo pudo sacar cuestión que a los dos meses ese mismo espíritu volvió volvió y atacó de vuelta te cuento esto Héctor porque también falsifique mi nombre mi nombre no es Carlos soy Darío el hermano de Carlos Carlos actualmente mi hermano es el el más chico está internado en un neuropsiquiátrico Carlos quedó mal quedó porque sufrió golpes en ambas piernas en los brazos y en la cabeza por pelear con ese ente demoníaco de mi cuñada por favor Héctor si puedes contar esta esta historia a vos te lo voy a te lo voy a a agradecer te lo voy a estar contento toda la vida escuchándote a vos con tu hermoso programa viva la pop radio de 20 a 24 saludo para toda la audiencia argentina la vida al aire según Héctor Rosy en la pop hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la pop 115 hola Héctor mira mi gato mi gato se fue para la casa de al lado hace como una semana y la gente de ahí no tiene sentido común como hace cualquiera que te deja pasar o así que van lo asustan y él se esconde y dice no, acá no está acá no está y yo una de las noches que estaba ahí que hoy está bravo porque está fresco en el techo que es donde veo donde está bueno una de las noches vi pasar una estrella fugaz qué pasó se cortó ahí qué raro qué extraño quién habla por teléfono hola buenas noches hola buenas noches Héctor cómo estás muy bien quién habla habla Esther de La Plata hola Esther bienvenida te escuchamos bueno te cuento hace como cuatro años yo cuidaba a una paciente todas las noches y bueno la señora este tuvo sus problemas de diabetes así y bueno mientras yo la cuidaba ella siempre miraba el programa de televisión Universal Channel que es un programa de series y bueno mientras miraba fumaba y fumaba pero muchísimo y teníamos una relación muy fuerte porque las dos ella tenía un carácter tremendamente fuerte y yo si bien soy paciente pero cuando cuando escucho injusticias exploto entonces siempre discutíamos con la señora pero había una relación muy fuerte ¿no? y estuve ahí como tres años cuidando a ella hasta que la señora se enfermó mal y falleció entonces después de mucho tiempo yo estoy acá en casa sola a la noche y me duermo mirando televisión estaba mirando el noticiero porque no miraba el programa que miraba esta señora a mí no me gustaba todo de ser y es bueno entonces me despierta un fuerte olor a humo de cigarrillo y yo dije porque no había nadie conmigo y yo no estaba fumando ni había fumado dije y ese pero fuerte y yo dije oh y mi patrona pensé yo oh la dije no entonces me despierto bien miro la tele y estaba en el que miraba ella Universal Channel bueno yo me agarré una impresión muy fuerte si y bueno dije wow vino a mi casa porque jamás ella ni sabía donde vivía yo así que para mí fue como una visita que como que no sé no sé qué onda claro porque ya hacía tiempo que había fallecido una presencia hubo claro sí por eso yo te había puesto el título hace días una visita inesperada o invisible gracias por contarlo che te mando un beso un placer escucharlos gracias nos seguimos escuchando un besote chau chau cuéntenle a todo el mundo 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 sus historias en vivo para calentar motores antes de la historia central yo les propongo una historia retro en este momento esta es la historia real de pájaros muertos historia recreada basada en hechos reales hacía ya una semana que el teléfono no sonaba Isabel suspiraba agradecida Isabel era mi mujer actual yo cruzaba los dedos era la tensa calma que antecede a la tormenta gordo dejate psicopatear con eso la vez que está loca se deja de romper los huevos por unos días vos pareces que la extrañás sabes que es así vos no la conoces lo que es extraño es que mi hijo Víctor no haya llamado amor el nene ya está grande sabe usar el teléfono si hubiera pasado algo ya hubiera llamado recuerdo como si fuera ayer el día en el que el juez de familia le dio la custodia completa a Sandra por poco no terminó en la comisaría el juez determinó que siendo un niño de cuatro años debía estar con su mamá aunque ella fuera mentalmente inestable y adicta a los fármacos en su defensa debo decir que el hecho de haber formado pareja tan pronto no ayudó en mi pedido de custodia pero bueno las cosas se dieron así creí que el calvario terminaría ahí cuán crédulo fui denuncias de acoso persecución y lo peor de todo Víctor en medio del fuego cruzado ya pasaron dos años de la separación desde hace unos meses la situación mejoró por lo menos un poco pero la conozco sé que algo trama y no sé por dónde vendrá el golpe en la noche la puerta del cuarto se abrió violentamente de par en par dormía con un ojo abierto y de un salto salí de la cama agarré uno de mis pesados botines de seguridad y recorrí la corta distancia que me separaba de la puerta de entrada no había nada me enjuagué la cara y puse la cafetera para tomarme un café eran las 4 am pero me sería imposible volver a dormir me quedé mirando la nada un difuso haz de luz se colaba por la ventana desde la calle una extraña silueta me llamó la atención nada exagerado solo una de esas cosas que bastan para interferir en el campo visual me acerqué a la ventana y en el borde vi a una pequeña torcaza seguramente se había estampado contra la ventana estaba muerta la metí directamente en la basura Isabel es muy sensible a estas cosas a media mañana en el descanso salí a llamar a mi pequeño hacía casi una semana que no hablaba con él el teléfono sonaba y sonaba pero nadie atendía no alcancé a guardar el teléfono que empezó a sonar hola gordo por favor vení a casa qué pasó mi amor estoy trabajando encontré una paloma muerta la puta madre sí bebé yo la metí en el cesto de la basura anoche perdona que no te dije no gordo no una paloma acaba de reventarse contra la ventana de la cocina qué está pasando no te preocupes mi amor que no me preocupe algo está pasando Isabel tengo que volver a trabajar cuando llegue vemos qué pasa sí era raro ella solía hacerse demasiado la cabeza después de todo eran sólo un par de pájaros de camino a casa fui tratando de encontrar una explicación al fenómeno al llegar me encontré con Isabel con los guantes limpiando frenéticamente los pisos era su manera de descargar los nervios sólo me quedaba hacer como si no hubiera pasado nada y aguantar el irritante olor a lavandina de mi casa vamos a comer ¿a vos te parece que podemos comer en un lugar así? sí no, no se puede bueno todas todas están locas quedate con la que tiene mejores tetas porque ninguna se salva me lo decía mi viejo y no se equivocaba me fui a comprar una pizza para cenar y una cerveza comimos tranquilos como si nada hubiera pasado hicimos el amor esa noche dormiría como un bebé en el medio de la madrugada fui a la cocina tomé un vaso de agua mientras guardaba el vaso escuché un fuerte golpe en la ventana era otra pequeña torcaza el ave se estremecía moribunda en el borde ¿qué hacer? si Isabel la veía se iba a poner histérica fui hasta la pieza a ver si dormía el ventanal de la habitación estaba abierto de par en par Isabel batía los brazos mientras se balanceaba sobre el borde de la pared corrí hacia ella y cuando alcancé a tomarla por el camisón saltó al vacío no su cabeza rebotó contra la medianera y casi como en cámara lenta cayó hasta el suelo bajé corriendo mientras marcaba el 911 en el estrecho pasillo yacía su cuerpo estremeciéndose con violentos calambres a la vez que la sangre brotaba a raudales de su frente hundida su mandíbula fracturada dibujaba en su rostro una macabra sonrisa 911 ¿cuál es su emergencia? por favor manden una ambulancia a la calle Juan de Dios vinila al 300 de mi ciudad mi mujer se acaba de tirar por la ventana por favor que sea rápido está grave la ambulancia no tardó en llegar la llevamos ya al hospital no llegamos no me dejaron subir a la ambulancia así que fui con mi auto las malas noticias no tardaron en llegar no había mucho que hacer perdió mucha sangre y masa encefálica lo lamento mucho señor me dijeron no entendí lo que pasaba Isabel no era así no tenía motivos para hacerlo mi teléfono empezó a sonar era Sandra Sandra ¿qué pasó? es un mal momento te pido disculpas Sandra del otro lado del teléfono escuché cuatro tortacitas volaron de su jaula sobre la ventana quedaron desplumadas y me cortaron una voz extraña me dijo eso era el teléfono de Sandra yo sabía que algo tenía que ver con esto pero no sé cómo era ella el cirujano se acercó a mí pero temblando salí corriendo y subí al auto la policía salió detrás de mí yo sé era sospechoso pero mi hijo estaba con una loca de mierda tomé el acceso a toda velocidad la puta canción retumbaba en mi mente atendé el teléfono carajo un perro se atravesó en mi camino y perdí el dominio del auto casi me voy a la banquina me tranquilicé y arranqué de nuevo aceleré tenía que llegar antes de que la policía diera conmigo aceleré a fondo el interior del auto se llenó de un humo espeso e irritante las sirenas se acercaban no podía detenerme abrí las ventanas y seguí no importaba algo golpeó el parabrisas no podía ver qué era otro golpe y el vidrio se trizó la cabeza reventada de una pequeña paloma que goteaba hasta el tablero batía las alas y no podía ver nada el limpia parabrisas se atascó traté de agarrarla pero el cinturón no me dejaba lo desabroché las sostuve por el ala y escuché las bocinas y las luces me encandilaron un chofer de colectivo había advertido a la policía de un coche que conducía en contramano por el acceso sur la policía identificó al conductor Rafael Caldera 35 años su mujer acababa de fallecer en el hospital según las pericias había sido arrojada desde la ventana por su cónyuge tres móviles se dispusieron para su captura los oficiales declararon que todo el camino lo hizo zigzagueando a la altura de la avícula loján sacó medio cuerpo por la ventana y se dejó caer los móviles no alcanzaron a detenerse las motivaciones del suicida nunca fueron esclarecidas pero el análisis de su comportamiento en los días previos a los trágicos sucesos permitió trazar con detalle su accionar cuando revisaron su teléfono móvil se encontraron con que en los días previos había realizado 300 llamadas al número de su ex mujer Sandra Coniglione la mujer se había mudado a una antigua casa familiar ubicada en Fray Luis Beltrán aparentemente huyendo de Rafael cuando la policía fue en procura de la mujer se encontró con una escena dantesca los cuerpos de Sandra y su pequeño hijo se encontraban en avanzado estado de descomposición habían sido arrojados desde la terraza el último mensaje recuperado del teléfono de la mujer era una confusa melodía que sonaba con sirenas detrás enviado minutos antes de que el hombre se arrojara del auto en movimiento el mensaje decía cuatro torcasitas volaron de su jaula sobre la ventana quedaron desplumadas historia real solo fueron modificados los nombres de las ciudades y de los protagonistas pájaros muertos esta noche no duerme nadie Héctor Rosy en la POP ciento uno cinco hola Héctor soy Laris otra vez mira con mis papás y mis hermanos vivimos dieciocho años en una casa y estoy segura que había algo así como un duende porque alcanzamos a verlo todos era como un nene chiquito con mucha melena pero no se le veía muy bien la cara apenas las mejillas porque todos los pelos estaban sobre la cara y parecía que no tenía ni manos ni pies y siempre salía de la pieza de mi mamá hacia el baño que quedaba enfrente del dormitorio de mi mamá y así como lo vi yo los vieron mis todos mis hermanos mis sobrinos bueno después esa casa se vendió pero quedó esa historia del duende que salía del dormitorio de mi mamá hacia el baño un beso Héctor un beso gracias por estar con nosotros 11 27 84 1073 si quieren salir al aire en vivo 11 27 84 1073 estamos en vivo en el youtube de pop nos pueden escuchar en el canal de youtube en pop radio 115 y en internet desde cualquier lugar del mundo en www.radiopop.fm quien habla por teléfono hola buenas noches hola Héctor buenas noches Federico mi nombre hola Federico bien bienvenido che te escuchamos gracias bueno comentaba por whatsapp recientemente que una bueno mi historia se llama la monja en la cama había puesto en el whatsapp si hace 10 años aproximadamente vivía con mis viejos todavía bueno vengo de una familia en la cual siempre las mujeres tuvieron tiran las cartas de intuición entonces ese tipo de cosas bueno siempre tuve visiones sueños bueno ese día tenía una sensación estaba hablando con mi vieja y le digo mirá me parece que algo va a pasar con la abuela me siento un poco mal le digo mi hijo bueno típico de madre viste hijo cómo vas a decir eso y demás cuando bueno pasa la tarde y demás a la noche me acuesto a dormir y me despierto y tenía literalmente te lo juro por mis tres hijos una monja en la punta de la cama mirándome y bueno me asusto y empiezo a reaccionar mal como a maldecienda y se va viene mi viejo ya cansado de estas cosas porque siempre nos pasaban me dice qué pasó bueno le cuento por supuesto me creyó porque ya era un pibe grande no era un nene y empezó a buscar prendió la luz y demás y no nada bueno en fin me fui a dormir y cuando me duermo mi vieja en ese momento sueña también con esta monja y le dice que bueno que me había venido a visitar para charlar conmigo para preguntarme qué es lo que había pasado cómo sabía eso que había dicho de mi abuela que eso estaba escrito que no lo podía saber nadie pero bueno como me había dado miedo se fue así que bueno increíblemente literal te lo juro de nuevo vi una monja en la punta de la cama qué locura che gracias por compartirlo con nosotros te mando un abrazo gracias a vos abrazo chau estamos en vivo si me quieren seguir en mi instagram arroba héctor locutor ok tengo el teléfono en la mano estoy mirando instagram me llegan muchos mensajes en arroba héctor locutor ok hola héctor soy luz ah bueno ya la leí antes a luz arroba héctor locutor ok héctor soy gabriel de merlo siempre te escucho después te mando historia dale gaby arroba héctor locutor ok héctor te escucho desde san martín provincia de buenos aires dice diego emilio lucho héctor te sigo hace años soy de bernal escalofriante la historia un saludo gracias loco rogelio carrizo hola héctor te escucho todas las noches mientras salgo a hacer ejercicio rogelio de rosario abrazo rogelio gonzalo dice sos mi gran compañía héctor como siempre héctor buenas noches acá te escucho desde zona oeste san antonio de padua sos una gran compañía salgo a trabajar a las nueve y hasta que viajo a mi domicilio me haces una gran compañía y después bueno cuando llego a casa mientras me preparo la comida y todo la verdad que te escucho un abrazo grande y una gran compañía se te extraña los fines de semana porque yo trabajo los sábados y me hace falta la vuelta pero una gran compañía como siempre un abrazo grande gracias loco estoy leyendo y estoy escuchando audios que me llegan a mi instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok matías también está presente arroba héctor locutor ok quien más arroba héctor locutor ok conéctense con nosotros criss también está en vivo arroba héctor locutor ok se suman a arroba héctor locutor ok mi cuenta de instagram leticia también está en vivo con nosotros desde quito ecuador también nos escucha leticia bienvenida leticia para que voy a los mensajes que me caen en la bandeja de general hubo tengo una banda javier durquiza también nos está escuchando noe a ver que dice noe hola héctor como estas buenas noches espero escuchar este mensaje estoy acá en córdoba aluritorco uy que bueno es que tratando de poner paranormal cuál es el dial de acá desde córdoba por favor héctor escuchame para le voy a mandar el audio no no sé me parece que no tenemos en córdoba pero metete en www.radiopop.fm o en youtube pop radio 101.5 en el youtube estamos en vivo beso le acabo de mandar el audio a esta chica que más está héctor mandame saludos new post punk también está en vivo el nami 1960 héctor soy miguel de cava excelente programa como siempre te sigo desde hace mil celeste te escuchamos con familia volviendo de la costa la mejor manera de pasar el viaje celeste querida besos a toda tu familia cuéntenle a todo el mundo que de lunes a viernes de 20 a 24 estamos en pop radio 101.5 si te llaman de ibope por favor esto es trabajo hormiga uy tengo 42 mensajes concha de la lola arroba héctor locutor ok mimi marelli nos está escuchando hola héctor cómo estás muy bueno el programa saludos de san cristóbal dice ángel ojeda marlén quispe héctor gracias por la compañía desde long jump abrazo héctor dice me manda una foto paranormal arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok uy está buena la foto para que la voy a guardar según entidad sebastián nos gusta mucho los temas que tratan para soy sebastián alberti el de mi señora es erica dice somos de villaboz 3 de febrero te seguimos con mi señora desde el año 2014 buenísimo el programa ahora te escuchamos todos los días de 20 a 0 gracias nicolás vizcarra héctor estamos en cliva en la recolección con el conejo te mandamos saludos el 2078 para que le mande un audio bueno loquillos a todos los que están en la recolección por favor cuéntenle a toda su gente a toda su banda que pongan pop radio de lunes a viernes de 20 a 24 por favor todo el mundo en la pop a la noche ahí le mandé el audio a los amigos estoy respondiendo los audios y los mensajes que me mandan a mi instagram héctor sos un genio fiel hasta las 12 dice sonia arroba héctor locutor ok tato lobianco genio héctor vamos tato hola héctor terrible programa me acompañás desde 2016 hoy desde el móvil emiliano suriano para que le mande un audio emiliano emiliano querido un abrazo loco contale a toda tu gente que de noche escucha en la pop de 20 a 24 de lunes a viernes beso ya le mandé el audio laura cabrera héctor estamos volviendo de vacaciones me llamo laura para para se llama laura cabrera laura beso grande gracias por estar escuchándonos por favor sigan en el ritual de lunes a viernes de 20 a 24 pop radio listo enviado alejandra monteros héctor escuchamos todas las noches buenas las historias alejandra monteros hola héctor dice mariel te estamos escuchando con mi marido juan desde clay pole héctor somos de resistencia chaco recién empiezo a escucharte todos los días hasta las 12 carlos castro héctor buen programa soy de tropezón ana eugenia roja genio me dice luisa alberto trillini héctor te estamos escuchando desde noviembre vamos ana corradi desde tandil besito muy bueno el programa te sigo hace mucho cada día me gusta más el programa saludos vana desde bonzi besos vana hola héctor soy rocio de santa fe te escucho desde la aplicación te cuento mi historia una noche muy fría viajaba de comodoro ribadavia a la rioja y entre comodoro y tren leu se nos aparece una chica desnuda blanca con cabello largo negro que le cubría la cara y nos hacía señas con el tiempo nos dijeron que era el alma de una chica que se iba a la casa y tuvo un accidente esa noche rocio romero genio héctor escuchando desde villa de voto alejandro lupi beso alejandro hola héctor mandame audio para que mis hijos te escuchen y se lo pasen a varios marcelo de entre ríos vamos marcelo y a todos tus chicos un abrazo tal a la gente de entre ríos por favor pásenlo de lunes a viernes de 20 a 24 pop radio manden este audio por whatsapp les estoy respondiendo por mi instagram arroba héctor locutor ok hola héctor desde monte grande te saludamos mis padres la primera vez que te escuchan no pueden dejar de escucharte les gustó mucho el programa les voy a mandar un audio bueno si los llaman de ibope de lunes a viernes de 20 a 24 pop radio 101.5 estoy en mi instagram arroba héctor locutor ok me mandaron un audio a ver que hola héctor como andas héctor eh tengo varias historias cortas para contarte que me han pasado el chico del grande actuales te mando un abrazo grande bautista de moreno dale bautista querido estoy mirando mi instagram sandro solís también me mandó un audio hola héctor te estoy escuchando desde los cardales un gran saludo de parte de sandro solís un gran abrazo amigo felicitaciones te sigo desde hace muchos años la verdad un excelente programa que manejas y lo respetuoso que sos con todas las personas muchas gracias por todo eso vamos loquito explotó mi instagram arroa héctor locutor ok gracias sandro queridos saludos a la familia loco estoy respondiendo los audios en vivo pablito escuchando desde el trabajo siempre la mejor compañía machi marce hola soy marce de merlo gracias por dejarme contar la historia abrazo enorme viviana edith velásquez siempre escuchándote héctor diego vargas desde salsa y puedes córdoba te escucho desde 2015 héctor en vivo desde la ruta 2 siempre todos los días dice lucas orlando hola héctor desde mercedes buenos aires soto magui simoni titi saludos desde maquinista sabio te escucha mi cuñada dice el y boca quien más está en vivo me explotó el instagram loco no 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 es una locura esto arroba héctor locutor ok en instagram besos el y querida estoy en vivo hola héctor buen comienzo soy ulisse fernández estoy escuchando la radio desde mi casa san miguel de tucumán hola en mendoza también maxibiliano hola héctor soy lucas de san fernando buena la radio los fines de semana te escucho en youtube un abrazo loco hola genio héctor florencio barriola te escucha siempre con noelia mi esposa estamos esperando nuestro quinto hijo el primer varón aguante la noche paranormal bueno loco a todos muchas gracias un abrazo a pizza la nueva pizzería de adn argento con pizzas de masa madre cocidas a leña con una base crocante una masa agriada llenas de sabores riquísimos también tienen faina empanadas fritas una propuesta de metze cócteles y vinos seleccionados por aldo graciani están en nicaragua 48 96 palermo delivery 48 51 1 2 6 5 instagram arroba pizza guión bajo ve larga ya volvemos la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche héctor rosy en la pop 101 5 estás en la pop escuchando a héctor rosy hola pop hola héctor buenas noches sabes que yo te quería contar o sea no son sueños lo que tengo son como no sé cómo explicar todo son sueños muy reales porque yo siento puedo tocar puedo sentir olores todo ¿no? me pasa que dos veces vi el infierno vi gente cayendo al fuego me miré las manos yo tengo tatuajes en las manos y mis manos estaban sanas yo vestido de blanco es de locos porque yo no soy creyente o sea no tengo religión creo en Dios pero no tengo religión y nada me pasa eso me pasa eso no sé no he seguido pero de vez en cuando cuando me pasa es muy real no soy un tipo que mira películas de terror como para decir bueno vi tal peli y me pasó esto no para nada no soy un tipo con problemas graves gracias a Dios así que no sé te quería contar esa experiencia saludos historias reales contadas en primera persona la noche paranormal gracias querido para hablar en vivo con nosotros la palabra vivo dos puntos el título de la historia al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 son protagonistas Héctor buenas noches me llamo Janina quiero contarles mi experiencia paranormal fuimos con mi familia a Misiones porque uno de mis tíos había fallecido era muy bueno con nosotros fuimos a dormir a su casa con mi hermana dormimos en la habitación de él con mi tía y mi hermana cuando ellos se durmieron la luz de la habitación estaba encendida yo me quedé despierta no sé por qué motivo mi tía dejó la puerta abierta y todas las luces apagadas lo vi a él bien claro a mi tío muerto me sonreía y luego desapareció la habitación quedó inundada con olor a cigarro mi historia es real quien habla por teléfono hola buenas noches buenas noches que tal Brian de Córdoba Héctor un gusto que tal Brian bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia si recientamos una señora que dice que le han trabajado con San la Muerte para hacer el mal y yo quería decirle que eso es imposible porque bueno yo soy devoto del santo y no se hace el mal con el santo el santo se le pide para bien nada más que tiene una mala fama el santo en realidad no se le pide para mal ¿por qué tiene mala fama San la Muerte vos que sos un devoto de él digamos ¿qué nos podés contar? bueno lo que yo te puedo contar es que muchos lo utilizan para robar para esto para salir a hacer delitos pero en realidad no no es así en realidad se le pide gente humilde gente bien es más en los altares tenés las velas le podés poner flores whisky pero en ningún momento te pide sangre eso es mentira también ¿vos le pediste algo y te lo cumplió digamos algo positivo y te lo cumplió? sí me cumplió de poder conseguir un lugar donde vivir me consiguió trabajo o sea nada malo nada malo gracias Brian por aclarar te mando un abrazo muchas gracias chau loco la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 si te llaman de ibope en estos días principio de mes te van a llamar de ibope de cantar ibope por favor ayudanos responde la encuesta telefónica o la encuesta por mail que escuchás radio de noche que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchás pop radio eso es lo que hay que responder es fácil de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche escuchás la pop 115 hola Héctor yo este día te estuve escuchando y me pasó esto hace unos días que te empecé a escuchar soy Maris de corriente pero vivo acá en Rodríguez me pasó que estuve durmiendo y me llegó una sombra que estaba arriba mío y cuando le miré a los ojos me mostró sus ojos me desperté qué significa eso contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 noche paranormal quien habla por teléfono hola buenas noches hola Héctor cómo está buenas noches bien cómo te llamas saluda Mario Mario bienvenido te escuchamos Mario me estoy emocionado no no ansía mucho hablar con vos adelante bueno mira este yo soy de Perú viste vivo acá en Argentina hace muchos años pero en la parte de Perú que yo vivo tenemos familia que vive en el norte donde es puro costa donde hay muchas como dice una playa que es de de pescadores se llama la caleta Santa Rosa entonces este para que más o menos le entres en contexto de la historia que te quiero decir de la playa de Santa Rosa hay 12 horas 14 horas navegando hay una isla enorme si para ir a esa isla como a una o dos horas antes hay como un abismo que la sonda que ve la profundidad no la registra bueno yo tenía 14 o 15 años y en ese entonces en la noche se acostumbra que siempre uno de los tripulantes se quede a cuidar el barco de noche para que no se vaya a robar nada bueno una noche estaba yo cuidando y no me lo no me lo cree nadie pero lo que te digo es cierto yo estaba durmiendo y escuché que un barco atraca en la playa viste escuchar los gritos normal que cuando llegan que gritan tirar cabo esto lo otro me entiendes entonces yo me he levantado en cubierta me he asomado a la manga del barco y he visto un barco parado atracado y un pescador que bajó con el cabo corriendo para atar atar cabo en costa entonces yo inmediatamente simplemente vi eso me retrocedí agarré las botas de agua para ir a ayudar porque es la costumbre ir a ayudar cuando salto del barco y piso arena vuelvo a mirar la costa vuelvo a mirar la playa y no estaba el barco entonces al día siguiente entre los pescadores contaron o se supo que uno de los barcos que fue viniendo de esa isla cargado de pescado naufragó y se murieron todos los pescadores no sé si fue premonición no sé si sus espíritus quisieron volver y llegar igual a costa no sé me crean o no es lo que me pasó y te juro que es real que bárbaro che gracias por compartirlo te mando un gran abrazo Héctor un abrazo grande muchos éxitos te escucho siempre gracias contale a todo el mundo que estamos en la copa en la noche por favor que vengan todos acá en el trabajo todos te escuchamos todos los remiseros de remis carlos en banfield te escuchamos vamos loco un abrazo grande todos te escuchamos un abrazo chau 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 salió el chivo chau chau bueno hablando de chivos el otro día fui a pasé por una pizzería Ujis y me dijeron Héctor mandale saludos Angelito que nos escucha siempre y todos los pibes de esa cadena de pizzerías nos escuchan todas las noches contale a todos tus compañeros de laburo a toda tu gente que de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche en la pop en 101.5 estamos nosotros esta es la noche paranormal ayudanos mira agendate el whatsapp paranormal que es el 11 27 84 1073 agendanos 11 27 84 1073 una vez que nos agendas toca la foto de nuestro perfil abrí la foto de nuestro perfil ampliala hacele una captura de pantalla ya a la foto de perfil del whatsapp paranormal capturita de pantalla y esa foto la reenvías a tus grupos de whatsapp y a tus contactos de whatsapp pediles que ellos hagan lo mismo que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos dale que volvimos todos a la pop a la noche reenvía la foto pasala a tus contactos quien habla por teléfono hola buenas noches hola buenas noches soy Carlos de José Luis hola Carlos bienvenido te escuchamos siempre te escucho quería hacerte una consulta decime para el doctor la cela la cela si yo trabajo en el cementerio de San Martín ajá y hace 60 años que trabajo y tengo 70 empecé de los 9 años quería saber si las cosas raras que pasan en los cementerios se pueden pegarle a uno las cosas que dejan la posteridad que se yo no se oíme en toda tu experiencia que cosas viste laburando en el cementerio cosas raras cosas que se entierran en la sepultura carne envuelta con nombres adentro cajoncitos como un mixto adentro o sea trabajos trabajo de brujería trabajo de brujería cosas que dejan en la puerta con cabeza de chancho de chivo chopio papa mire de cosas pero todas estas cosas se hacen a la noche de manera clandestina claro en la puerta si pero hay cosas que la hacen de día yo he visto hacerlo de día yo iba con una pala y la sacaba la desenterraba para que no la gente que le hiciera el mal que no les caiga nada oíme y y alguna cosa espiritual vos viste no por el momento no o sea por el momento en 60 años nunca vi esas cosas claro claro la verdad es que tuviste o sea experiencias de de los vivos pero no de los muertos con el trabajo de brujería pero no viste ningún espíritu ni nada ni nada espiritual no no nada de eso claro bueno se lo voy a plantear a Antonio ahora cuando vuelva te mando un abrazo listo gracias suerte gracias por escucharnos chau que cosa trabajar en un cementerio no ay 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 11 27 84 1073 11 27 84 1073 los invitamos en vivo a ser parte del programa hola Héctor muy buenas noches soy Luz de Villa Regina Río Negro quería contarles que mi marido y yo somos parte de una protectora de animales una de las tantas veces que fuimos al basural a darle de comer a los perritos vivimos un suceso muy raro se los cuento en un minuto quien habla por teléfono hola buenas noches si quien habla buenas noches hola que tal buenas noches buenas noches como te llamas ¿cómo te va Héctor? mi nombre es Liliana estoy viajando y la verdad con lo que estoy escuchando me vino hace muchísimos años un incidente conmigo que tenía 5 añitos y que íbamos por la ruta camino a la costa él iba sentado atrás y empezó a llorar él tenía un duende debajo del asiento con un cuchillo y lo quería lastimar bueno para mí fue un momento bastante difícil porque entre que tenía que manejar y escucharlo al llorar con esa historia la verdad que me parecí real pensé que era algo que me estaba diciendo porque leía las cositas y me estaban los chicos que inventan bueno en realidad estuvo 4 horas llorando hasta que yo le dije hace una cosa hace ese amigo de ese duende decirle cómo te llamas o tal y como a dónde vas bueno la situación es que él hizo todo lo que yo le dije la verdad que es algo que me emociona pensarlo ahora en ese momento pero fue así y al rato me dijo mamá el duende se puso a reír me dio un beso y todo continuó bien la verdad que yo no sé si es la imaginación de mi hijo pero escuchando la radio la verdad me llegó ese momento y bueno pienso que hay que creer en todas esas cosas creo que los chicos no mienten ¿no? no, no yo pienso lo mismo y te agradezco que lo cuentes quería compartirlo no sé si es importante pero bueno me dio me dio como ganas de contarlo porque es como que creo en todas estas cosas y la verdad que me apasiona poder escuchar todo lo que hicimos en la radio todo es importante gracias por contarlo te mando un beso grande bueno se cortó y si 1127841073 historias de duendes y los chicos que como decíamos al principio del programa hoy estamos en vivo como siempre en este martes primero de febrero de 2022 los chicos no mienten ven y son testigos de fenómenos paranormales y tal vez somos nosotros los que nos perdemos por no creer ¿quién habla por teléfono? buenas noches hola buenas noches Héctor ¿cómo te va? mi nombre es Santiago hola Santiago te escuchamos escuchamos tu historia mi historia es en base a mi primera novia cuando empiezo a salir con ella después de un tiempo yo tenía una moto y llegamos a la casa que habíamos salido a cenar tipo 2 de la mañana y en moto era invierno hacía frío y ella me invita a pasar y me hace un café en la cocina la cocina tenía al costado un acuario que había hecho el padre ¿sí? con un puente y tenía peces de río en el acuario bueno la cuestión que ella me está haciendo el café se para delante de la tele y de golpe escucho un sonido como que cae un balde de la terraza ¿sí? en ese momento como que se me paraliza el tiempo y veo que se me enciende una luz blanca se me enciende una luz blanca le digo no escuchaste no viste me dice no, no vi nada me quedo cuadriplégico le digo no, vi una luz blanca vi una luz blanca bueno tomo el café me voy al otro día eso era un sábado a la madrugada el domingo voy a la casa le había contado a la madre y la madre me cuenta que ahí se había matado el hijo en ese mismo lugar sí, impresionante pero creo que no todo es malo vi una luz blanca se ve que estaba estaba elevándose fue como una energía sí una energía ahí qué bárbaro Che, gracias por compartirlo no, por favor Héctor buenísimo el programa un abrazo grande chau chau un abrazo chau para salir al aire en vivo la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 o graba tu audio y envíalo o llamame directamente llamada telefónica o llamada de whatsapp 11 27 84 1073 Virginia Moyano está en twitter numeral de 20 a 24 pop radio se suma Alexis Emanuel hola Héctor hola gente Antonio también presenta en twitter numeral de 20 a 24 pop radio Héctor el tocayo está Dani Yakuza hola queridos amigos numeral de 20 a 24 pop radio Silvina Núñez Jesús Paulino Yami Albarenga comparto Héctor el programa se suman en vivo te decía soy luz de Villa Regina Río Negro quería contarles que mi marido y yo somos parte de una protectora de animales una de las tantas veces que fuimos al basural a darle de comer a los perritos vimos un suceso muy raro era una tarde noche de invierno tipo 19 horas ya estaba oscuro así que nos alumbrábamos con la linterna del celular éramos tres personas allí y estábamos bastante distanciados buscando entre la basura recipientes para darles comida en un momento empezamos a escuchar coros de niños se escuchaban arriba justo sobre bestias cabezas donde no hay absolutamente nada porque es campo y no hay casas este coro repitió tres veces la misma frase pero no alcanzábamos a entender qué decían porque al principio no dimensionamos dónde estábamos y que estábamos solos estábamos distanciados entre nosotros pero cuando lo escuchamos levantamos la cabeza para preguntarnos si todos habíamos escuchado eso nos puso los pelos de punta jamás volvimos de noche Héctor quería contarte que cuando iba al colegio jugaba al juego del lápiz que es parecido a la ouija jugando a eso se me pegó el espíritu de un nene de 11 años al que había matado en ese momento tuve que ir a la iglesia y confesarme porque me estaba afectando físicamente me temblaba el cuerpo sentía hormigueos pasaron los años y lo seguía soñando a ese nene es más mi tía que sabe curar me había curado y se le pegó a ella y en ese tiempo mi prima era chica y hablaba con el espíritu de ese nene después no lo vi más pero es real lo que cuento no me animo a mandar audios por eso lo escribo mi historia es real suban el volumen en principio les traemos el caso de Amityville una masacre familiar y bueno una casa que al parecer desde su construcción hasta hoy parece estar signada por sucesos sobrenaturales nos vamos a centrar en un hecho que ocurrió la madrugada del 13 de noviembre de 1974 y les digo la fecha porque para muchos no pasa desapercibido que sea un 13 un número cargado de simbología el número que algunos dicen el número de la mala suerte esto ocurrió un 13 de noviembre de 1974 nos vamos a centrar en la familia de Feo el padre la madre y 5 hijos que esa noche dormían tranquilamente en sus habitaciones cuando comenzó la tragedia el primogénito de la familia en ese momento tenía 23 años Ronald Junior entró en un bar de Nueva York y alertó a algunas de las personas que estaban ahí pidiendo ayuda al grito de tienen que ayudarme creo que le dispararon a mi madre y a mi padre así empieza esta esta tragedia familiar un grupo de personas que alertó este joven Ronald Junior sale del bar lo acompañan de regreso a su casa se encuentran con esta casona donde la familia vivía hace 9 años una enorme casa de 3 pisos de estilo colonial holandés con un jardín lleno de árboles y la gente acompañando a este muchacho llaman a la policía que llega y encuentra la tragedia el padre la madre y 4 de sus 5 hijos estaban en sus camas tapados con sus mantas casi todos boca abajo como si de pronto la vida se les hubiese escapado sin que ellos dejen de dormir estaban muertos mejor dicho asesinados el matrimonio dos balas cada uno sus hijos una bala cada uno con tantos tiros a simple vista parecía raro que ninguno se hubiese despertado e intentar escapar el hijo mayor de la familia este que corrió al bar y dijo que sus padres estaban muertos le sugirió a la policía que el crimen podía haber sido llevado a cabo por un asesino a sueldo de la mafia entonces los oficiales deciden llevarse al joven con ellos a la comisaría y durante la entrevista comienzan a notar que este joven este hijo mayor de la familia comienza a pisarse a trastabillarse en el testimonio los hechos no cerraban sumado a esto el detective del caso encontró en la casa cajas de rifles que se correspondían con las balas que estaban en los cadáveres lo cierto es que los detectives no tuvieron que trabajar demasiado en el hecho y el propio Ronald Junior este hijo mayor de la familia terminó confesando que había sido él una vez que comencé no pude detenerme todo pasó muy rápido terminó confesando este muchacho a lo largo de los años los investigadores y policías descubrieron que Ronald Junior había sido el autor de los asesinatos de sus padres y de sus hermanos como posibles motivos encontraron que Ronald quería cobrar el seguro de vida de sus progenitores otro de los motivos que se barajó en su momento fue el hecho de que el padre de la familia era muy violento por lo que Ronald Junior su hijo cometió este asesinato en una especie de desborde psicológico matando incluso a sus hermanos para que no haya testigos en el homicidio lo cierto es que la impactante casa en la que habían vivido se convirtió luego de los asesinatos en un escenario de lo sobrenatural la edificación tenía mucho para contar se dijo que en ese terreno habían vivido los indios Shinikok o Montauk que utilizaban ese lugar para encerrar y dejar morir ahí a los enfermos y locos de la tribu por otro lado John Katchen el primero que construyó una casa en ese lugar cuentan que había sido expulsado de su ciudad natal Salem por practicar magia negra y que cuando construyó esta casa continuó con sus rituales con brujería con magia negra y que incluso este hombre el primero que vivió en ese terreno fue enterrado por pedido suyo en el sótano de la construcción con tantas cosas que se dijeron de esa casa terminan quemándola y construyen esta casa nuevamente la construyen donde va a vivir esta familia que termina asesinada por Ronald Junior el primogénito después de la masacre aparecen crónicas fantasmas demonios las personas que quisieron vivir ahí se fueron antes del mes de alquilar el hogar y el caso de MIT pasó a ser de un crimen norteamericano taquillero a una obsesión a nivel mundial por el gran morbo popular que se generó en este lugar cuentan que hasta un sacerdote llamado Ralph Pecorano fue a la casa trató de bendecirla y luego de utilizar el agua bendita en sus manos aparecieron ampollas este mismo cura aseguró que en la casa escuchó voces que le pedían que por favor se fuera de allí bueno también se realizaron en esta casa sesiones de espiritismo se han tomado fotos en las que apareció un niño una especie de fantasma una imagen que puede verse en internet todavía está en blanco y negro se ve la cabeza de un niño con ojos brillantes y de ahí mismo nació la saga cinematográfica El Conjuro que ustedes por ahí la recuerdan la casa se terminó convirtiendo en un lugar de peregrinaje para los fascinados por el mundo fantástico del horror el 21 de noviembre de 1975 Ronald Junior fue encontrado culpable de seis cargos de asesinato en segundo grado asesinó a toda su familia este joven que en ese momento tenía 23 años murió el 12 de marzo del año pasado en 2021 estuvo 46 años preso ¿Puede una casa cargar con malos espíritus magia negra o entidades desconocidas? a raíz de este caso que les trajimos hoy en la noche paranormal les preguntamos ¿qué pasa si vivimos en un hogar cuyo destino está marcado para que se origine una tragedia? 11 27 84 1073 acércanos tu historia hoy les contamos el caso de MIT Bill lo escuchaste acá en la noche paranormal en pop 101 5 la vida la vida al aire según Héctor Rosy la pop mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 son historias verdaderas contadas por sus protagonistas Héctor hola gente les voy a contar mi historia tengo 41 años esto me pasó cuando tenía 8 esto ocurría en una casa en Mendoza en un barrio alejado de la ciudad en esta casa pasaban cosas muy extrañas una por ejemplo noche por medio escuchaba atrás de la pared donde yo dormía escuchaba que corría corría gente pasaba siempre alguien corriendo a la hora de la madrugada los días domingos cuando llegábamos de pasear con la familia las canillas del baño y del bidet estaban abiertas una vez tuve un accidente con la bicicleta tuve que dormir en el comedor y a esa edad sentí que me tocaron la piel fue terrible todavía me acuerdo y bueno a mi mamá lo que le pasaba se le prendía la radio se le prendía la radio mi viejo que es más fuerte es un alma más fuerte él una vez vio un bulto blanco atravesar por el comedor pero pasaban cosas terribles era muy feo dormir ahí siempre lo me había tapado cagado de miedo pero bueno eso nadie me lo contó eso me pasó a mí hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches nada te mando un mensaje desde Mendoza para contarte una pequeña anécdota que tuvimos anoche con mi familia resulta que habíamos terminado de cenar cerca de las 12.30 de la noche mi mamá estaba por lavar los platos yo estaba en la cocina cerca de ella y mi papá estaba en la pieza de ellos mirando televisión cerca de las menos cuarto escuchamos en la puerta del frente donde tenemos un negocio un golpe de la siguiente manera nada resulta que la perra empezó a ladrar y encara hacia el portón que queda al lado de la puerta hay un pasillo y ladra hacia donde golpearon y después entra para que la vayamos a seguir y cuando salimos a ver no había nadie todavía no lo supero tengo miedo tengo miedo de estar solo en mi casa nada la radio está muy buena y lo sigo desde hace un tiempo ya así que saludos y espero verte pronto por Mendoza me encantaría me encantaría conocerte vos en el aire vos sos protagonista hola buenas noches chicos un placer de volver a escucharlos mi nombre es Maru soy de zona sur de Lanús y mi historia es la siguiente en un departamento que vivíamos con mi mamá mi mamá recontra descreyente de todas estas cosas desde el día uno que nos mudamos que le pasaban cosas a ella le faltaban papeles o un armario que ella tenía con llave con las cosas del trabajo cada tanto se abría y se le caían todas las cosas todos los papeles al piso capaz perfumes que le aparecían en otro lado y así hasta que una vez una chica que venía a limpiar una vez por semana le pregunta a mi mamá si yo era hija de ella cosa que mi mamá se quedó porque yo soy adoptada pero esta señora no lo sabía le dijo que no y le preguntó por qué le hacía esa pregunta esta chica le dijo que siempre atrás de ella veía dos nenes varones que decían que eran hijos de ella y mi mamá de joven tuvo dos hijos que nacieron pero a los pocos tiempos antes del año morían por problemas de nacimiento así que nada de ahí que claramente empezó a creer y esa señora le dijo que como que todo lo que le faltaba o esas cosas eran travesuras como que tenía que cerrar una etapa digamos con sus hijos pasados así que bueno esa es mi historia buenas noches la radio está buenísima relatos en primera persona dale hola y tal muy buenas noches quería contarte que estuve trabajando en una juguetería como guardia en la avenida Beiró en Devoto y teníamos un monitor donde tenía varias cámaras pero un solo monitor donde cada 5 segundos se cambiaba a diferentes cámaras a las 8 se cerraba el local y siempre la encargada me decía que me fije por las cámaras si había alguien rondando por por el local así lo hacíamos que se vaya porque ya estábamos por cerrar en la época después del día del niño que se llenaba de gente ya después una vuelta agarra y me dice fíjate por las cámaras que yo me voy a buscar la puerta de la reja de afuera empiezo a mirar empiezo a mirar y en un refilón en una de las cámaras que da en el fondo a la parte de abajo porque tiene el primer piso pero esta en la planta baja parte en el fondo veo como una persona era me parecía ver un hombre alto todo de negro cruzarse de una góndola a otra le digo a la encargada que vio una persona le digo que está en el fondo y le dice a las chicas que se vayan a fijar así le dicen que estamos por cerrar las chicas empiezan a recorrer todo el local y vienen y dicen que no que no había nadie así que le digo en la cara no puede ser se lo vi le digo así que agarro y me voy a fijar yo en todo todos los lugares todo lugar en el local entero y no lo encuentro bueno cerramos y en otra ocasión hacemos al revés yo me voy a buscar la puerta de la reja y la encargada queda mirando el monitor y cuando yo vuelvo de buscar la puerta me dice que vio lo mismo vio a una persona así de negro alguien alto y revisé todo el local y no encontré a nadie en twitter usamos numeral de 20 a 24 pop radio bueno me llamo Juan soy Loma Hermosa y bueno mi historia es que yo vivía en Capitán Chacarita nos mudamos acá a Loma Hermosa y bueno con mi familia y la primera semana se sentía algo raro en las piezas en la casa en general hasta que una noche me amanecí todo rajoneado todo el pecho todo el cuello y en ese momento estaba mi pareja y dije la puta madre y le digo que le digo a mi pareja va a pensar cualquier cosa encima era muy celosa entonces no sabía qué decirle pero igual acá se sentía cosas raras bueno la cosa es que mi pareja mi ex pareja podía ver tenía esas cosas que podía ver cosas y todo eso y bueno vino acá conocer la casa y lo primero que dijo que veía un nene un nene tipo de 8 años y entró a mi pieza y ahí empezó a empezamos a investigar llamamos a una señora y bueno acá donde yo duermo hoy en día era la pieza del nene y y él estaba enojado que yo le esté usurpando la pieza por eso es que me atacó se hizo una limpieza se lo dejó ir y la cosa era que bueno a este nene acá en esta casa se hacían rituales satánicos y bueno fue lo sacrificaron en un rito acá en esta pieza y que había quedado del alma entonces bueno se pudo se pudo hacer tranquilamente y se pudo ir tranquilo también tus historias en el aire manda ya mismo un audio 11 27 84 10 73 hola Héctor me llamo Brian soy de Córdoba mi momento paranormal fue cuando entré a mi casa que vivíamos en Córdoba en barriota Córdoba que una vez entro y veía todas sombras todas sombras todas sombras y se empezaron a apagar las luces y a prender y a mover las sillas muchas gracias muy bueno tu programa hay más historias hola Héctor mi nombre es Flavia soy de Berazategui lo que quería contarles era que mi papá en el 2001 falleció en un accidente chocó con el tren desde ese momento empecé a tener manifestaciones de él porque lo veía en mi casa yo me sentía protegida igualmente porque sabía que era él en realidad en su casa porque yo me tuve que mudar a la casa de él cuando falleció y bueno yo apagaba la tele y se prendía se me abrían los muebles de noche se abrían se cerraban las puertas bueno yo entendía que él estaba perdido y que no encontraba su camino por la cámara de seguridad veíamos una luz blanca 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 que se iluminaba una vez vino la que era su pareja en ese momento mi papá delante mío nunca la abrazaba nunca la tocaba porque sabía que yo era muy celosa y bueno a través de la cámara veo que la luz está detrás de ella abrazándola y yo le dije a ella mi papá está detrás tuyo abrazándote y ella me dijo ay cállate a ver cómo me abraza y yo le dije está detrás tuyo abrazándote y ella me dijo ay sí se largó a llorar me dijo así era como me abrazaba tu papá detrás mío y bueno después en sueño me me decía cuando yo tenía un problema y no sabía cómo solucionarlo él en sueños me decía cómo solucionarlo siempre me solucionó los problemas detrás del sueño como me lo solucionaba cuando estaba vivo tuvimos que llamar a un cura para que haga bendecir la casa y ayudarlo a encontrar la luz porque estuvo casi ocho o nueve meses perdido y como fue un accidente no lo pudimos él quería ser cremado y no lo pudimos cremar quedó en una en la morgue por las pericias y todas las cosas que le tenían que hacer entonces bueno también eso pelear por el que nos entreguen el cuerpo para poder cremarlo y él no descansaba cuando hicimos todo eso y llamamos al cura que nos que nos bendiciera la casa recién ahí encontró la luz y ya después no molestó más no no se prendieron más las luces nada pero yo sigo teniendo conexión con él cuando tengo un problema le pido que en sueños me ayude y él me soluciona siempre los problemas de hecho yo tenía las cenizas de él en mi casa y las tuve que sacar porque me dijeron que que como él estaba en otro plano necesitaba de de energía y que él me estaba chupando la energía a mí para poder conectarse conmigo yo estoy en diálisis y estoy esperando un trasplante de riñón y supuestamente todo tiene que ver con todo yo no creo que sea así porque es mi papá pero bueno esa es la historia que tengo para contar dejame tu historia en el audio de whatsapp 11 27 84 1073 hola Héctor buenas noches como vos decís hay algunos que creen y otros no yo sinceramente soy una persona muy creyente lo pone normal desgraciadamente nunca vi nada si puedo presentir cosas pero nunca pude ver como bien dicen algunos algunos tenemos la percepción de la vista otros del olfato y otros del tacto bueno les voy a contar una historia que vivió mi pareja que es camionero iba por la ruta la ruta de Mercedes de Corrientes con un compañero y al costado de la ruta vieron una señora que iba vestida de blanco con un bebé en brazos a los 50 kilómetros vuelven a ver a la misma mujer mano derecha otra vez con bebés en brazos pasaron unos kilómetros más la misma mujer se le mete adelante el camión obviamente el camión se descontroló mal frenan miran asustadísimos y no hay nada 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 ellos se venían durmiendo y bueno después muchas historias que contaron los colegas los camioneros que bueno en otro momento les contaré son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola buenas noches mi nombre es Laura de Tigre mi historia es quiero contar también que me pasó hace varias noches yo tengo mi cuarto al lado de la cocina y a la madrugada se siente como se se chocan los vasos me levanto a ver qué es y y no es nada me acuesto y se siente el ruido a vasos como que golpean y durmiendo acostada me 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 despierto y sobre mi cuarto aparece un hombre todo vestido de negro con la cara blanca y un gorro negro ya hace varias noches me está pasando bueno el programa está muy bueno y los escucho todas las noches muy buenas en la radio historias reales contadas en primera persona la noche paranormal hola como anda salud de acá de Uruguay una vez me pasó cuando yo era ponerle tendría 17 años me pasó que fui a una casa abandonada en lo que vivían unos parientes y estaba todo bien pero el lugar se sentía como raro y me pasó que había un muchacho que había estacionado la moto ahí como para mirando para la bajada pero resulta que justo la moto cuando estábamos hablando se inclina hacia el otro lado hacia el lado contrario de la bajada y todos nos quedamos mirando como qué pasó la llegamos a sujetar y y la volvimos a dejar en su lugar y vimos que no había viento ni nada y después en esa misma casa eso me pasó estaba hablando con no sé quién y había un bui que estaba a medio metro de mí y no sé cómo pleno día ocurrió se movió solo no había ni viento ni nada se movió solo y me tocó la piama y eso fue lo que me pasó son historias verdaderas contadas por sus protagonistas bueno estaba estudiando en ese entonces en la facultad y bueno vivía solo estaba en el departamento y bueno me dormí un día normal y bueno cuando estaba estaba durmiendo llegó en un punto de que me vi a mí mismo en la cama dormido y la verdad que vi que estaba todo normal la habitación vi todo en oscura como había dejado la puerta de mi habitación justo había visto ahí la llave de de adentro me veía a mí mismo ahí acostado durmiendo y lo curioso fue que en la puerta en la en el pie de la cama había una perro me acuerdo bien este al tiempo a los años mejor dicho vi por primera vez la la película esta del exorcista de Emily Rose y me recordó bastante esa silueta negra que aparece en una ventana cuando están haciendo punto del exorcismo tal cual esa silueta negra había visto en ese entonces en un sueño la verdad que no tengo ni idea qué es lo que fue hasta no sé cómo explicártelo pero lo vi en la puerta del en el pie de la cama que me estaba mirando a mí era toda una silueta negra y yo me y recuerdo que me asusté me sorprendí más que todo y sentí que volví en ese entonces al cuerpo a mi cuerpo y presentí y sentía que había alguien detrás mío mirándome y como quería quería reaccionar pero no pude ningún no pude reaccionar nada pero sentí que se acercaba y me tocó la espalda en ese entonces cuando me tocó la espalda me quería engañar a mí mismo diciendo que era una rata un ratón o algo viste porque sabía que era algo sentía que era algo malo quería reaccionar pero no podía y bueno no sé en qué momento volví a mi sueño me volví a dormir al otro día que me levanto agarré mi bolso lo que tenía puesto me fui a terminar y me volví a la casa de mi viejo era la primera vez en grande y después de mucho tiempo que me asusté así en grande la vida al aire según Héctor Rossi la pop la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop ciento uno cinco volvimos en vivo a pop ciento uno cinco están ahí están con nosotros once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres bueno volvemos a hablar con él en la primera parte del programa algo muy extraño que no sé todo el mundo está diciendo che esto fue también paranormal en medio de la charla con Antonio se cortó la comunicación y fue casi imposible recuperarlo para cerrar el bloque por lo tanto no sé se lo voy a preguntar a él que es parapsicólogo doctor en psicología social magíster en psicoanálisis es mago blanco escritor conferencista y mucho más es Antonio la cera si vuelve a estar en vivo con nosotros para abrir la segunda parte del consultorio Antonio estás ahí si estoy acá y ya te respondo que efectivamente hay que aceptar que ciertos temas cuando se tratan podemos podemos obtener respuestas de las maneras más inesperadas por ejemplo estábamos hablando ni lo voy a volver a decir de lo que estábamos hablando los oyentes saben y bueno se interrumpe de manera absolutamente enigmática y misteriosa la la comunicación como si algo estuviera diciéndonos miren que soy de verdad que estoy claro claro usted se cuenta que bárbaro no ¿sabes lo que más llamó la atención? acá nos mirábamos todos también es que bueno se cortó se puede cortar pero que después daba error en la llamada cuando te queríamos llamar de nuevo y te estamos llamando un teléfono fijo no estamos hablando de un celular por eso te digo que es lo que Carl Gustav Jung llamaba un hecho significativo claro yo lo interpreto como una señal de algo que quiso decir miren efectivamente es verdad esto existe y se los voy a demostrar bueno no embromen mucho me parece que lo dijo también bien me gustó me gustó lo comprendemos así bueno seguimos entonces con el consultorio hay muchas preguntas a ver qué dicen hola Héctor soy Sergio de Lomas para el señor Las Heras justamente lo mismo que escuché en la radio algo por el estilo me pasó a mí hoy a la mañana antes de que amaneciera se escuchaba como no tanto cadenas pero así como un ruido de llaves de golpe hacía mucho frío y un olor asqueroso la verdad repugnante cada vez que trataba de dormir de volver a dormirme se escuchaba como un golpe y bueno y al fin y al cabo me quedé despierto bueno un golpe un poco lo que hablábamos también al principio del programa esto de los golpes como una manifestación Antonio sí y el oyente recuerda cuando yo mencioné arrastrares de cadena ¿te acuerdas que decía? entonces él dice arrastrares de cadena no pero manojo de llave sonando sí y asocia interesante esto con un olor fétido con un olor desagradable bueno eso también es un común denominador en ciertas manifestaciones que tienen que ver con hechicería brujería trabajo de magia negra siempre aparece una asociación con un olor fétido desagradable que aparece y después se va repentinamente y te agrego algo y cuando el olor no es desagradable y no es fétido por ejemplo gente que te dice de pronto se inundó mi casa con un olor un olor a jazmines un olor a rosas un olor a incienso aquí nadie prendió incienso acá no hay flores y lo leen o lo interpretan como la cercanía de un desencarnado querido esto puede tener algo de cierto sí sí y sobre esto que acabas de decir hay muchos ejemplos en el santoral de la iglesia católica apostólica romana de muchos santos se dice que hasta una vez que habían desencarnado y que estaba allí su cadáver el cadáver emitía aroma a rosas a flores pero de ninguna manera un aroma fétido o que en la misma línea lo que vos señalabas que si se estaba orando a determinada santa el hecho de que en el templo repentinamente se inundara de un aroma a flores agradables simbolizaba o significaba en este caso que la santa había aceptado interceder para aquel pedido que estuvieran haciendo es Antonio Lacera son sus preguntas vos preguntas al 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 hola buenas noches mi mensaje es más que nada es una consulta no sé si el profesor Laceras porque tengo una duda yo me planteo hay casos de gente que como que del más allá vienen a algún familiar o sea mediante un sueño o una presencia o una luz yo digo esa gente que vea a esos familiares esa gente conocida es porque ellos están pensando y lo atraen o es porque los seres del otro lado están pensando en ellos porque en mucha gente no se da bueno Antonio claro voy a empezar por el final en mucha gente no se da pero porque lo que si se da son todas las combinaciones que dijo nuestro oyente es lógico que alguien que no ha terminado su duelo que sigue extrañando un ser querido en sueños el ser querido se le aparezca pero eso tiene más que ver con un sueño psicológico que con una aparición del desencarnado distinto es cuando el desencarnado aparece y hasta se lo puede percibir está allí a pocos metros delante de mí y ya lo dijimos en otras ocasiones siempre que un desencarnado se manifiesta siempre es para hacer un bien para ayudar a ese ser querido que todavía esté en este plano hacerle encontrar algo que ha extraviado y que es importante darle un consejo señalarle un rumbo y a veces eso también ocurre en sueños pero ahí se diferencia bien lo que es el sueño psicológico de ese sueño paranormal producto de la manifestación del desencarnado obviamente no es que el desencarnado está pensando en nosotros porque entendemos que para pensar se necesita el cuerpo el cuerpo es necesario para esta cuestión psicofísica pero en ese estadio superior del alma del inmortal del espíritu en ese estadio superior el desencarnado si decide venir a ayudar lo hace bien bueno esperemos que a la mujer que se ha mandado al aire con su pregunta le sirva y a todos los que están preguntando algo similar porque me parece interesante también decir que como siempre marca Antonio es difícil al no tener la posibilidad de la repregunta indagar sobre la pregunta que justamente ustedes hacen pero muchas veces son preguntas de vivencias que muchos han tenido porque hay mucha gente que ha vivido experiencias parecidas o en general me imagino que muchos de los que tuvieron una experiencia parapsicológico paranormal sienten también es lo mismo que me pasó a mí mientras escuchan tu respuesta a alguno de los oyentes claro porque si bien a estos temas los llamamos paranormales el prefijo guido para significa al lado al lado de lo normal la verdad es que son paranormales porque durante décadas la gente ha tenido temor a comentarlos ha tenido temor a comentarlos porque voy a ver si me toman de loco de cuentero de lo que fuera pero nada bueno y entonces se deja de expresar y parece que fuera algo que le ocurre a unos pocos pero en realidad estos fenómenos son muy frecuentes desde lo más antiguo de la historia de la humanidad es Antonio Laceras estamos en vivo y son sus preguntas adelante hola Héctor soy Natalia te estamos escuchando con mi esposo Pedro yo le quería preguntar a Antonio qué posibilidad hay de que un espíritu tome el cuerpo de una persona como ya sabemos que en mi punto de experiencia sé que que toman sé que muchas personas se poseen por espíritus quiero saber cómo podemos darnos cuenta de que el espíritu que está poseyendo esa poseí como se diga a esa persona es un espíritu que quiere darnos un mensaje o quizás eh eh quiera hacernos daño ¿no? pregunto por una historia muy particular en que me pasó a mí y quería hacer esa esa pregunta bueno Antonio claramente si hay posesiones espiritual si la persona está poseída por un espíritu eso es malo no es bueno porque para manifestarse el espíritu desencarnado lo necesita poseer al encarnado no necesita hacer este lo que hemos visto en el exorcista sino que como decíamos en al responder la pregunta anterior eh la entidad el espíritu el alma desencarnada se manifiesta claramente nos ayuda nos da la información que necesitemos nos señala el camino pero no se mete en nosotros que eso es una invasión cuando hay una invasión espiritual estamos ante un problema serio que es lo que popularmente se conoce como posesión popularmente posesión demoníaca en realidad no es que se trate de un demonio sino de una fuerza espiritual negativa y desarmonizante porque como todo en el universo digo esto porque seguro que algunos sienten así pero como hay espíritus que son malos como todo en el universo hay blanco y negro bueno y malo no no hagamos un un pensamiento infantil de decir en algún aspecto solo hay lo bueno no si hay lo bueno tiene que haberlo malo si hay lo malo tiene que haberlo bueno y en el mundo de lo espiritual esto también ocurre y a mucha gente el ser poseído espiritualmente le ha traído gravísimos trastornos de salud de conducta los ha llevado a problemas psiquiátricos inclusive Antonio Laceras está en vivo con nosotros y más preguntas en el whatsapp paranormal 11 27 84 1 0 7 3 doctor esta es una pregunta que yo tengo para el doctor Laceras que me mandó mi abuelo él escuchaba pop pero no es tan bueno con esa tecnología me quiere decir que cuando yo era cuando era chiquito o sea mis bisabuelos sus papás siempre hacían poner sal alrededor de la casa alrededor de la casa pero no todos los días ojo solamente el lunes miércoles y viernes los demás días le hacían poner sal alrededor en la puerta y la puerta de atrás bueno me prometo está buenísimo no cambié nunca chao bueno además de la pregunta me encanta esto es el nieto preguntando por el abuelo porque no maneja whatsapp el abuelo pero no se escucha y la pregunta tenía que ver con este ritual que el bisabuelo este chiquito el padre de su abuelo le pedía hacer por lo que llegué a entender lunes miércoles y viernes sal alrededor de la casa Antonio para ambientar las malas ondas efectivamente me ha hecho sonreír porque me ha hecho acordar un ritual que era muy conocido estamos hablando acá en la Argentina incluso en la ciudad de Buenos Aires lo que ahora es de Gran Buenos Aires fin del siglo XIX comienzo del siglo XX avanzó el siglo XX sí, sí, sí había quienes lo hacían como acabamos de escuchar lunes, miércoles y viernes otros lo hacían martes y viernes por aquello de que martes y viernes trabaja la magia negra y por qué sal porque la tradición decía sal gruesa además la tradición decía que si haces la hilera de sal gruesa el mal no puede entrar a tu casa la sal gruesa lo mantiene afuera de tu casa o sea que esta tradición que mucha gente todavía la sigue haciendo ¿no? sí, sí, sí claro a ver te hago otra pregunta ¿de malo hacer esto no tiene nada o sí? bueno absolutamente qué buena pregunta porque no absolutamente nada no es contraproduce en ningún aspecto y hay algo que yo valoro mucho pero es una cuestión mía yo valoro mucho todas estas antiguas tradiciones que nuestros antepasados llevaban adelante estoy seguro que atrás de eso siempre hay algún alguna verdad que por ahí se ha perdido en el camino estoy pensando lo de la sal tan asociado al alquimia inclusive así que sí yo respeto estas cosas pero para responder claramente a lo que dijiste no generan nada en contra salvo que hay que comprar sal gruesa muy seguido una más a ver que preguntan en el whatsapp paranormal adelante hola héctor cómo va buenas noches quería hacerle una consulta para el maestro y doctor laceras sabés que yo antes hace mucho tiempo cuando era más chico tenía un sueño recurrente de que puede parecer una pagada de que volaba volaba a través de edificios pero encima por la ciudad no era que no sé volaba por los edificios de la ciudad arriba llegaba a un punto donde ya no podía saltar muy alto ni volar y llegaba a una terraza de un edificio miraba y volvía a pegar otro salto y volvía a volar es más inclusive la última la última vez que que hice el tuve el sueño ese ya hacía como parecía que volaba más alto todavía y ya podía ir a lugares donde yo quería hacer distancias más largas bueno dejé de tener esos sueños digo vamos que sueño tan tonto y la otra vez me pasó lo mismo con la diferencia te puedo decir ahora que recuerdo que en un momento como que entraba por las paredes eran huecas por ahí como en Estados Unidos que son como huecas y había unas personas que se asustaban y encontré un hueco y saqué la cara grité se asustaron y me fui volando de vuelta salí volando y me fui volando cuestión pregunta eso es el famoso el despegue el alma ese que dicen que se va a otro plano o o también puede llegar a ser viste los entes las almas esas que algunos dicen uy vi un alma uy hace ruido a alguien acá y no sé si es un fantasma o que no podrán ser las mismas personas que tienen esos viajes astronómicos despeguen del cuerpo y viajan a otros lugares o otras casas y molestan a otras personas esa es mi pregunta no será que en realidad el famoso ruido de las casas de las que dicen que hay fantasmas o almas no son las mismas personas que hacen capaz que un viaje por ahí se despegan del cuerpo y andan vagando por otros lados bueno nada los escucho siempre y un saludo gigante para vos estos felices años gracias bueno había mucho viento en el audio pero entiendo que pudiste comprender no Antonio si entendí perfectamente estos sueños de volar de una necesidad de andar en el aire tal como dice el oyente como si fuera superman son sueños muy frecuentes sueños que la psicología psicología no para psicología la psicología ha estudiado muy bien y que tienen que ver con situaciones de vida del soñante por eso es lo que vos decías ya en otras ocasiones que interesante es cuando alguien cuenta un sueño poder dialogar porque yo le hubiera preguntado a nuestro oyente ¿cuándo dejó de tener estos sueños? ¿y qué le estuvo pasando antes? ¿y qué pasó después? todos estos sueños tienen un correlato con la situación psicológica en general inconsciente del soñante deseos necesidades expectativas que se revelan en el sueño ahora este tipo de sueños no tiene nada que ver con lo que después nos dice nuestro oyente no tiene nada que ver ni con viajes astrales ni cosas por el estilo bueno son sueños bien psicológicos bien bueno vamos a hacer el último de esta nochecita y retomamos el viernes con el consultorio 11 27 84 1 0 7 3 ¿qué tal? buenas noches mi nombre es Néstor quisiera hacerle una consulta al doctor Laceras teniendo en cuenta su trayectoria y su conocimiento científico quisiera preguntarle qué opinión le merece los estudios realizados sobre espiritismo por Alain Kardec y León Deniz quisiera conocer su opinión si me puede responder te felicito Héctor la radio está muy buena un abrazo fraternal muy grande para todos bueno Antonio esta misma pregunta me la mandó a mi whatsapp el oyente y voy a contestar lo que le dije a él no hay manera en un par de minutos de referirnos a todos a los autores a los que de los que habla nuestro oyente que son el fundamento de la doctrina espiritista es un tema muy importante que tiene distintos ejes de análisis valiosos pero lo mismo que le dije en el whatsapp para hablar de esto tengo que dar una conferencia claro bueno ténganlo en cuenta también en este caso aprovechar el consultorio y si no escribirle directamente a Antonio cuando ya tienen ganas de algo más extenso cómo hacen para consultarte a vos o para tener una entrevista porque también me preguntan mucho a mí cómo hacen para llegar a vos bueno este es el momento en el que damos tu contacto directo para que quienes quieran profundizar bueno lo hagan directamente con vos Antonio si sea para tener una consulta personal conmigo una armonización con alguien de mi equipo lo que necesiten en este sentido lo mejor es que directamente me escriban a mi whatsapp que es 11 49 49 28 50 11 49 49 28 50 es Antonio una positiva plena semana plena semana y luminoso abrazo para todos un abrazo para vos también el maestro Antonio Laceras en la noche de pop especial paranormal hola Héctor cómo estás soy Sofía y todas las noches escucho la radio y bueno tengo muchas historias para contar pero creo que una de las que más me marcó fue cuando una noche yo estaba mirando videos o jugando en la tablet no me acuerdo esto pasó en 2016 eh nada apago la tablet pero la apago totalmente no es que solo la bloqueo y la dejo debajo de mi cama a todo esto me doy vuelta y nada me dispongo a dormir cuando me estaba quedando dormida empiezo a escuchar de la nada y debajo de la cama eh simpatía por el demonio de los Rolling Stones nada no me quise dar vuelta y me quedé ahí esperando y bueno la verdad que es algo que me dio mucho miedo sobre todo porque yo había apagado la tablet no es que ni siquiera estaba escuchando música desde ahí no pude dormir más con la luz prendida hola que tal buena noche Héctor recién recién acabas de escuchar en el fondo cuando estabas hablando con la chica esta que no me acuerdo el nombre que estaba en el tema de los cines tres golpes tres golpes que se escucharon de fondo cuando le estabas preguntando que le estabas diciendo el tema de la que se escuchaba una risa de fondo 10 2202 bueno son manifestaciones estamos en vivo 11 27 84 1073 para hablar en vivo conmigo la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 hola Héctor esto que te cuento pasó en la casa de mi tía me llevaba a dormir con ella en varias ocasiones yo escuchaba ruidos por la noche había gente en el lugar ruido de cubiertos gente hablando yo me despertaba con los años me entero que mi tía era amiga de policías yo nací en el 76 plena dictadura esto me ocurrió cuando yo tenía nueve años en el año 90 murió mi mamá yo tenía 14 años y mi tía me llevó a su casa esa tarde la vi y la escuché entrar a mi mamá a la casa a la casa de mi tía yo desde muy chica veo gente que no está viva es un don que tengo la radio está fantástica gracias por acompañarnos Héctor otra historia 2017 febrero vinieron mis tíos del exterior que hacía 10 años no veíamos mi mamá no llegó a verlos en eso se nos habían perdido unas llaves revolvimos toda la casa y nada una madrugada cayó del techo de mi living cuando yo estaba sola a las 4 am el manojo de llaves nunca le encontré explicación Héctor soy Lucía de Corrientes mi historia empieza en noviembre de 2016 había muerto mi madre de muerte súbita yo estaba poniéndome al día con la escuela porque había faltado varios días por esa cuestión estaba muerta de cansancio y en mi mente digo termino de escribir este renglón y me voy a dormir en eso siento una caricia muy suave en mi brazo y vi como se me erizaban los vellos entendí que era mi mamá que me pedía que fuera a descansar todavía me emociona buena noche Héctor ¿cómo le va? quería aclarar algo primero y principal Los Ángeles no tienen ala a Los Ángeles lo habían dibujado anteriormente lo dibujaban no se escribía de cómo expresaban que tenía ala que volaban porque dibujaban que tenía ala pero realmente Los Ángeles no tienen ala y otra cosa el diablo o el demonio Lucifer Lucifer no tiene cuerno tampoco es mitad caballo ni nada por el estilo Lucifer es el ángel de la luz Lucifer es el ángel más lindo del cielo o sea que es un ángel es una criatura con ojos claros rubio hermoso hermosa hermosa criatura es Lucifer es la criatura más hermosa del cielo es el ángel de la luz te cuento una historia hace como 20 años atrás no, un poco más yo era tendría 17, 18 años con unos amigos jugábamos el juego de la copa bueno y se rompe la copa y yo me vuelvo para mi casa cuando estoy llegando a mi casa tipo 3 de la mañana en la esquina de mi casa veo un hombre parado con sobre todo negro gorro negro estaba contra la pared una pata contra la pared y la otra parada como que si estaría apoyado ahí y mirando para abajo cerré los ojos lo volví a abrir y no estaba más fui y se lo conté a mi vieja y mi vieja me dijo que estaba haciendo bueno le conté y me terminó retando Héctor Rosy en la Pop 101.5 bueno yo les propongo descomprimir con una canción y seguimos en vivo no se vayan estás escuchando a Héctor Rosy hasta la medianoche acá en la Pop 101.5 y seguimos en vivo Bueno, lo quiero hacer de alternativo. Me han pasado muchas cosas. También una noche volviendo de La Plata, sentí, volviendo con la camioneta, sentí un grito y un impacto en la parte lateral, del lado izquierdo de la camioneta. Y bueno, a mismo susto, pensé que había atropellado a alguien. A los pocos metros paro para asistir si realmente había atropellado a alguien, porque la verdad que no había nadie. Y no había nadie en toda la ruta. Pero yo estoy 100% seguro que escuché un grito y el golpe del lado de la camioneta. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11-27-84-1073. Seguimos en vivo en La Pop hasta las 12 de la noche con historias paranormales. Contale a todo el mundo que de lunes a viernes, de 20 a 24, vos escuchás Pop 115. ¿Quién habla por teléfono? Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo te llamás? Julieta. Mi nombre es Julieta. Y te voy a contar una historia que no es mía, es de mi marido. Pero cuando él era chico vivía en Entre Ríos, en el campo, y iba siempre, cuando estaba durmiendo, se levantaba como si fuese sonámbulo y siempre tenía una persona que era otro chico igual que él, que le decía que era su amigo y lo llevaba corriendo, él atrás de la casa donde vivía tenía todo un campo, y lo llevaba corriendo todo en un campo hasta la sobretumba de la abuela y se quedaban horas y horas ahí y siempre, todas las noches, se levantaba a la misma hora con esa misma persona que era como su amigo, porque él decía que era su amigo, y como que jugaba en el campo y después siempre era derecho a la sobretumba de la abuela. ¡Dios! Che, oíme, una pregunta. ¿El nene este era fantasma? Sí, era como un fantasma, porque nadie lo podía ver más que él. Un día, es más, él vivía con la hermana y el hermano más grande, que el hermano le lleva 10 años, y el hermano un día, asustado, porque él se iba a la madrugada al campo, se levantó y él, como él jugaba corriendo con el otro chico, el hermano salió atrás a correrlo y vio que corría solo, el hermano veía que corría solo hasta la sobretumba de la abuela, pero para él no corría solo, para él corría con su amigo. Claro, claro, claro. Che, es impresionante, ¿eh? ¿Cómo se llama tu esposo? Marcos. Marcos, bueno, mandale un abrazo y yo te agradezco a vos que cuentes la historia. Dale, gracias, te escuchamos siempre. Gracias, un abrazo. Un abrazo, chau. Chau, chau. Señoras y señores, son historias verdaderas. 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Suban el volumen, porque llegó el momento. Todos en vivo y en Twitter. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central retro numeral de 20 a 24 Pop Radio. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central retro numeral de 20 a 24 Pop Radio. Suban el volumen. Historia central retro. Historia central retro. En el aire. Esta es la historia real de... El retrato. Carlos y María. Una pareja de esposos que caminaban de la mano por un refulgente y ardoroso pueblo de Acapulco. Estaban en esa etapa de la vida en la que sin pensarlo bien, la felicidad parecía perpetua y las cosas no podrían estar mejor. Carlos tenía un buen trabajo. María había sido aceptada en la mejor universidad del estado. Y su pequeño hijo Andrés cada día lucía más rozagante e intrépido. Mira, ese hombre de allá parece estar pintando algo. ¿Sabes que me encanta el arte callejero? Sugirió socarronamente María a Carlos. Y este no se resistió. Bienvenidos a mi iluminada oscuridad. Saludó un anciano, arrodillado en el suelo, sin levantar la vista. Joven. Dama tan distinguida y musa. Sería una maravillosa musa para mi próximo retrato. Son tan amables de ser mis modelos vivos. Preguntó. Claro que sí, sería un gran honor. María interrumpió sus palabras. Cuando el anciano levantó la cabeza y mostró sus ojos grises. No había que ser médico. Para saber que estaba ciego. Muy bien. Dijo el anciano. Mientras esbozaba una inquietante sonrisa. A su edad. Sería natural que tuvieran hijos. Al menos uno. ¿Verdad? Ambos asintieron con la cabeza. A él también lo retrataré. Si me lo permiten, claro está. Carlos y María se turnaban mirándose entre aquel óleo improvisado en el suelo y sus caras de desconcierto. Lentamente como una serpiente, ese desconcierto mutaba de piel para convertirse en horror al notar que aquel hombre ciego no solamente los estaba retratando idénticos como nunca antes habían visto, sino que también. Andrés, su pequeño hijo ausente, era un calco de sí mismo. ¿Y bien? ¿Qué les pareció? Disculpen la tardanza, pero no quería escatimar detalles. Espero que no les haya molestado tomarme la osadía de retratar al perro. Sé que lo quieren mucho. Exclamó el hombre luego de terminar la oreja de Bristol, el perro de la familia que tampoco se encontraba allí. Carlos y María sintieron pavor pero fascinación a la vez. María, llevada por su amor hacia el arte y porque odiaba ser descortés, lo felicitó y con mucho afán le preguntó cuánto le debían. No se preocupen, amigos. Esta obra la pagarán ustedes mismos. Por haber sido tan gentiles de servirme de modelos. Expresó el hombre, quien al terminar la frase mostró una hilera de dientes ocre, como de hiena. Todo quedó allí. Sería una gran anécdota. El anciano ciego que los retrató idénticos, también a su hijo y a su perro ausentes, seguro la contarían en Navidad. Mientras las familias de ambos se reunían, los días pasaron y la mañana del 6 de marzo, cuando Carlos se acomodó toscamente la corbata y bajó las escaleras una vez más, llegando a la planta baja, se sorprendió porque antes de partir hacia el trabajo, Bristol no había salido a saludarlo y tampoco había orinado el periódico como hacía cada mañana. Estaba apurado. Corrió hasta la verja del jardín. Y ahí, vio el cuerpo muerto de lo que parecía ser Bristol, ya que el cúmulo de órganos y huesos extendidos tras cada nuevo vehículo que pasaba por encima, ya no tenía forma. Hace mucho no sentía una lágrima en su mejilla. Pensó despedirlo como se debe, en la noche, porque tenía una importante audiencia. Afrontó esa audiencia con tesón, hizo de tripas corazón, y salió al paso con un importante caso. Sin embargo, al salir, y a pesar de que era un tipo duro, no pudo evitar secar las escasas lágrimas que tenía por su amigo Bristol. Bristol había estado con él incluso antes de conocer a María. Lo quería más que a muchos de sus parientes. Pero pensó que ya era adulto, que tenía familia, y que no podía deprimirse por un perro. Ya en el auto, su celular sonó. Contestó desde el auricular, María, María. La voz entrecortada de su madre dijo, María está muerta. Carlos intentó preguntar, pedir detalles, pero la madre de María estaba abatida por la congoja y no se le entendía. Quería pensar que era un error, una broma de pésimo gusto, pero empezó a recibir más llamadas y mensajes iguales. María está muerta. María asistía a una exposición de arte moderno. Era uno de sus planes preferidos, y este en especial, lo había esperado durante meses. Uno de los estantes del cuadro más valioso e inmenso de la exposición, después de que una tuerca que sostenía su lado derecho reventara, se abalanzó sobre María, y casi le cortó por completo la cabeza. Carlos se dirigía a su casa, con la esperanza de encontrar sana a su mujer, de que alguien le explicara qué demonios estaba pasando. Recordó que dos días antes, al retrato hecho por el ciego pintor, Bristol lo había mordido, justo en el extremo donde este mismo estaba dibujado, sosteniendo un hueso. Y también tuvo una horrible revelación. Recordó que el pequeño Andrés había cortado inocentemente la cabeza de su mamá del retrato, porque la necesitaba para el árbol genealógico que le habían pedido de tarea en la escuela. Al llegar a su casa, y con el peor presentimiento de su vida, fue a buscar el retrato. Señor, ¿qué le pasa? ¿Por qué desbarata la casa? Preguntó su mucama, quien escondía un extraño sobre en su delantal, al notar que Carlos revolcaba y tiraba todo lo que se le cruzaba. No encuentro el retrato. ¿Dónde carajo está el retrato? La mucama se tomó la cabeza, y un poco insegura, sacó el sobre de entre sus ropas, y allí adentro estaba el retrato doblado en cuatro. El papel estaba dañado. Señor, le pido disculpas. El retrato se cayó al suelo mientras lo estaba limpiando y se mojó. Me lo guardé para secarlo. Le pido disculpas. Cuando abrió el retrato, Carlos pudo notar que en la parte inferior del mismo, donde se ubicaba el pequeño Andrés, por su estatura, estaba totalmente mojada. Instintivamente corrió como pensó que ya no podía correr, y se asomó por la ventana para ver a la piscina, donde estaba. Andrés, su hijo, flotando boca abajo. Sacó su blando y liviano cuerpo, lo puso en sus rodillas y lloró desconsolado, como el chico que ya no era. Después de varios segundos de sollozos y llanto continuo, Carlos levantó la cabeza, y se dio por vencido. Los intentos por reanimar a su hijo habían fallado. ¡Maldito viejo hijo de puta! ¡Qué maldición me hiciste, hijo de puta! Gritaba, ya sin fuerzas. Me sacaste todo lo que quería. Ya no me importa nada. Y con sus robustas manos rompió en pedazos el retrato. Inmediatamente su corazón se detuvo. Murió a los pies de su niño. Esta historia es real. Los habitantes de Acapulco la cuentan siempre, porque el viejo de los ojos ciegos sigue pintando esos retratos que son profecías y que siempre se cumplen. ¡Tú Dios! ¡Tú Dios! ¡Tú Dios! ¡Tú Dios para esto maldito! ¡Ay, sí! Esta noche no duerme nadie. Héctor Rossi en la POP 101.5 ¿Cómo andás, Héctor? Buenas noches. Bueno, te comento una historia de hace un par de años. Tuve la posibilidad de viajar a Perú en dos oportunidades. Bueno, he viajado muchas veces, pero en auto viajé dos veces. Y en un regreso, volviendo a la altura de la zona de Antofagasta, hay una oficina salitrera que es del año 1880 que se llama Humberton. Y bueno, eso ahí, no te das una idea, desde la ruta se ve hacia adentro una ciudad fantasma, abandonada completamente. Imagínate que eso, en su esplendor, tenía teatros, tenía... tenía estación de ferrocarril, tenía de todo, escuelas, comisarías. Y es increíble cuando vos pasás y ves eso, no lo podés creer. Y una vez, regresando desde Perú, se empezó a aparecer una niebla fuerte que íbamos como por dentro de un túnel y apareció una persona que parecía un trabajador, así con Overol. Yo después saqué la ficha que era un trabajador minero, pero con harapos. Y justo alcanzó a cruzar la parte de la ruta y se desvaneció. Y ahí me recontra, me había ido con mi señora, de madrugada. Y bueno, en ese momento también escuchamos, siempre íbamos escuchando radio, música, viste, con el Spotify. Y empezó a hacer interferencias, me llamó la atención porque no era la radio. Se escuchaba como si fuera una música antigua, pero bueno, unas cosas re locas. Después me puse a indagar sobre esas regiones y han encontrado un montón de actividad. Así que bueno, esa era mi historia. Un abrazo, Fernando de San Luis. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Hola, mi nombre es Daniela. Les cuento que cuando yo tenía más o menos 8 o 9 años, la casa de mi mamá tiene un pasillo y en aquel momento, como hacía mucho, mucho calor, no había nadie, nadie en la calle. Y como a mí no me gustaba dormir la siesta, entonces salí a la vereda, no había nadie, y de repente veo que venía un hombre con sombrero y una capa negra y todo vestido de negro. y entonces me dio miedo, me metí rápido corriendo, cerré la puerta, me metí rápido, me acosté al lado de mi mamá. Y ese hombre entró, llegó hasta la habitación, miró, parado ahí en la puerta, y yo apenas abría el ojo para verlo, y después se dio la media vuelta y se fue. Nunca más, o sea, nunca supimos y cuando le conté a mi mamá, o sea, quedó tan asombrada como yo. Son los últimos minutitos antes de llegar a las 12 de la noche en la Argentina en este super martes primero de febrero del 2022. ¿Querés salir al aire en vivo? Aprovechar este final del programa, escribir la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y lo enviás al WhatsApp paranormal 11 27 84 1 0 7 3 La palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11 27 84 1 0 7 3 Hola Héctor, te escucho hace tiempo, soy Ezequiel de José C. Paz. Cuando yo era chico en el fondo de casa, se inauguró un cementerio. Una noche estábamos haciendo cosas de chicos, siempre jugábamos a ver quién se animaba a mirar arriba del paredón del cementerio. Y una noche me animé. Fue algo que nunca olvidaré. Eran las 11 de la noche, verano, y al mirar por encima del cementerio, vi una sombra que no tenía piernas. Era algo oscuro, como la muerte, pero mucho más baja. Iba flotando sobre las tumbas. No tenía piernas. Flotaba. Es una imagen que nunca voy a olvidar. Es un cementerio que todavía existe en el campo de la Argentina. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Susana. El día jueves fui a un paseo de la municipalidad de San Martín. Fuimos al museo de Rosa. Ahí nos contaron la historia de Camila, que fue fusilada. y te lo resumo. Dicen que el soldado que la fusiló en santos lugares enloqueció, dado que las noches que hacía guardia se le presentaba a Camila. Y le decía, no se olviden de mí. Bueno, gracias por este espacio y fuimos a otros lugares, ¿no? Otro día te cuento la historia de Ladislao Gutiérrez, que fue el que, bueno, como seguro sabés, fue el que se fugó con ella. Y te voy a contar también lo de la, bueno, te lo dejo para otro día, porque si no es extenso, hay que darle espacio a los demás, a la chacra de la familia Puyredón. Bueno, era lindo el paseo, era, ¿cómo te puedo decir? Como algo así paranormal. El museo muy bien, muy cuidado, muy lindo. Los guías se pasaban, redataban muy bien, así como redatas vos, bueno, vos redatas mucho mejor. Y terminamos el paseo en el cementerio de San Martín, que también contaron otras historias, que bueno, lógicamente te lo cuento en otro momento. Así que bueno, como siempre, te felicito y gracias por este espacio, porque nunca me atreví a hablar con nadie, simplemente en esta radio. Bueno, un beso para todos. Chao. Estás en la pop escuchando a Héctor Rosy. Gracias a todos los que se animan a contar sus experiencias sobrenaturales, paranormales o místicas. Cerramos el martes juntos. Si estás ahí con nosotros, querés mandarme tu audio y tu historia a 11-27-84-1073. Hola Héctor, hola equipo. Soy Ignacio de González Catán. Era año pre-COVID. Yo me estaba conociendo con una chica. Entre charlas, nos quedamos dormidos en su sillón. Despertamos. Pido un auto por una aplicación. Me vuelvo a quedar dormido. Entre despierto, el auto estaba dentro de unos tres cementerios ubicados sobre Escarlate. Busqué a la chica con la que estaba. Cuando iba a mostrarle la app, me estaba buscando otro viaje. Me dio miedo. Me pedí un remis. Todo esto dentro del sueño. Me despierto. Esa noche la dejo a la chica y a la semana me entero que se había suicidado. Yo tomo ese sueño donde viajaba en un auto con ella por el cementerio como una premonición de lo que ella iba a hacer. Solo siete días después. Buenas noches Héctor. Te habla Diego de San Miguel. Trabajo con las aplicaciones. Siempre te escucho. Te quería contar algo que me acaba de pasar. Estoy trabajando. Estoy en la zona de Libertador. Acabo de dejar gente cerca de Palermo. Y me paré en el semáforo y al lado mío había un auto y de reojo vi que había alguien en el acompañante del chofer. Cuando levanto la vista no había nadie. Estaba solo el chofer. Hashtag de 2024 Pop Radio. Hola Héctor. ¿Cómo estás? Esta es una pregunta para el maestro de las heras. Yo tengo mi hermana que ella está estudiando. Me dijo el tema del reiki y todas esas cosas. Yo lo que le quería preguntar al maestro es que si es posible que ella haya hecho un viaje astral porque ella me contó así que se está recibiendo no sé qué de algún curso online que está haciendo y ayer estaba haciendo hizo un viaje astral y la que le está enseñando o sea la maestra le dijo que donde vea una luz que ella siga y que iba a encontrar el ángel que la está protegiendo a ella o que le da le va a ser su ángel guardián y ella me contó a mí que cuando cuando fue a salud ella estaba vestida de blanco y quien le tomó la mano y quien la recibió fue mi hermano que falleció hace tres años o sea como que mi hermano vendría a ser su ángel guardián en esto ella me dijo que estuvo 20 minutos hablando con él que mi hermano le dijo que él estaba bien y que no nos preocupemos nosotros que nos suframos por él porque él estaba muy bien donde estaba yo quería saber si esto puede ser verdad o o algo que ella tanto desea que que lo lo vincula a esto muchas gracias por por la atención y quería saber esa respuesta un saludo Maxi de San Juan mandanos tu historia por Whatsapp 11 2784 1073 anímense a mandar sus historias en estos últimos minutitos dale que nos vamos hola Héctor buenas noches titulo mi historia la señora que se ahogó hace mucho tiempo cuando yo era joven tenía 17 años me pasó que fui con mi madre a buscar a nuestro caballo que se había ido en un campo enorme salimos en la noche todo estaba oscuro nos perdimos en ese momento no había teléfono ni nada nos perdimos había un arroyo cerca miramos hacia el arroyo y vimos a una mujer metiendo y sacando la cabeza del agua apuntando para el lado derecho no dejaba de sacar y meter la cabeza debajo del agua esa noche nos asustamos mucho llegamos a casa y encontramos a nuestro caballo muerto degollado en la puerta de la casa al día de hoy no entendemos que pasó pero sabemos que fue brujería hola a todos buenas noches te voy a contar una historia que pasó hace un par de años ya cuatro o cinco años por ahí en el camping de Indom de Mar de Ajó fuimos un par de parejas amigas a acampar estábamos de vacaciones era para la época de enero nosotros estábamos en una punta atrás de nosotros no había nada era todo árboles y bueno y del lado derecho estaba la playa todas las noches nos quedábamos a conversar hasta tarde y una noche se empezó a llover empezó a chuspear y se largó la lluvia yo tenía Toby y Tiziana Tiziana no tenía ni dos años era chiquita y una pareja mía tenía Luz que también era cuatro meses menor que mi hija y bueno nos acostábamos todos y al rato empezó a llorar nosotros pensando que era Luz y lloraba y lloraba lloraba la nena y lloraba y ya llovía fuerte y bueno no me animé a salir a preguntarle a ver si necesitaba algo y al otro día le pregunto le digo che Barbie que pasó con Luz que lloraba tanto y me dice como Luz y la que lloraba era Tiziana así que estuve llorando una nena ahí en el medio de las dos carpas nuestras y bueno nunca supimos quien fue el ingeniero Héctor Rossi en la pop 101.5 quien habla hola buenas noches hola como esta bien como te llamas mi nombre es Pablo hola Pablo te escuchamos escuchamos tu historia mi historia transcuró hace como ocho años atrás yo estaba viviendo en Corriente Capital estaba estaba juntado con una señora y a la señora le gustaba mucho ir a pescar en una parte que hay en Corriente y bueno y una noche no íbamos tipo la una y media de la mañana no íbamos teníamos que atravesar un monte y bueno y yo había discutido justo con mi compañera porque era mi compañera había discutido y bueno él se fue por delante y bueno yo dije bueno me ha quedado voy a quedarme y no había nada pescar bueno después pasaron unos minutos dije no me voy y empecé a andar por el monte y ella ya estaba del otro lado del río estaba esperándome que yo llega en la parte de la orilla para cruzar para el otro lado y bueno y vi una una persona que iba caminando delante mío pensé que era ella era la misma la misma forma estaba vestida de la misma manera que todo el otro y bueno me acerqué y bueno y hablé con ella y lo único que me dijo fue seguime bueno yo lo empecé a seguir pero como como empecé a tener frío viste como como que la piel se me se me estaba erizando los pelos dije no esto no es normal y bueno cuando cuando me agarra la mano siento fría la mano ¿entendés? fría fría y digo no 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 esto no es normal y cuando le quiero soltar me rajuña y como que me lleva para adentro para adentro el monte viste y ahí pegó grito y lo único que que pasó que me me desmayé y cuando vinieron ellos que escucharon mi grito le digo amor le digo vos recién estaba conmigo no me dice ¿dónde estabas vos? yo me estaba yendo para adentro el monte le digo como era vos que me estás diciendo que te sigues yo te estaba siguiendo y bueno al otro día pasó eso nos fuimos pescamos que esto que el otro esa noche también pasó algo pescamos un como que se llama un un sábado un sábado inmenso pescamos le pusimos en una red y le pusimos en el agua viste para el otro día sacarlo bueno al otro día cuando nos fuimos a buscar el sábado el sábado no estaba y estaba dentro de una jaula que no puede salir de la jaula entiende claro y bueno quedamos todos sorprendidos quedamos llegaron a ver algo algo más llegaron a ver no y al otro día cuando nos fuimos que me fui por el mismo lado que esa noche esa madrugada yo estaba yendo caminando hasta yo me quedé sorprendido porque yo me estaba metiendo adentro de una roca o sea que había algo que te quería secuestrar podemos decir claro 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 pero me estaba metiendo adentro de una roca es como que si yo entraba adentro de esa roca se cerraba y yo quedaba atrapado y adentro claro gracias por compartirlo te mando un abrazo no 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 un abrazo hace rato que quiero hablar con vos y no podía hablar porque no tenía celular hoy estamos hablando muchas gracias bueno me gustaría que que salga al aire para si es que está todavía mi compañera escuchando en corriente que escucha lo que pasó dale ¿cómo se llama tu compañera? ella se llama Delia Beatriz Delia le mandamos un beso a Delia y un abrazo a vos che gracias bueno gracias gracias Héctor chau chau bueno señoras y señores con esta historia asombrosa también en este super martes primero de febrero yo les propongo que salgamos del clima paranormal hay sucesos que no podés explicar pero si contar mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 la noche paranormal hola Héctor llegaste a las 12 se me para normal paranormal acá te escuchamos siempre la Tana y Facu de Mercedes de Buenos Aires paranormal ¿quién llegó a las 12 de la noche en la República Argentina? 11 27 84 1073 ¿quién es el topo chico de la noche? chico de la noche ¿quién llegó a las 12? ¿quién llegó a las 12? dale boludo ¿quién llegó a las 12? dale Héctor pasame el audio hijo de bueno y acá estamos y acá estamos de este lado acompañándote como todas las noches del lunes para la noche lindísimo 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 dale 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 mandame un audio un video Héctor yo llegué a las 12 de la noche 11 27 84 1073 audio o video ¿quién llegó a las 12 de la noche con nosotros? 11 27 84 1073 Héctor buena noche Jorge camionero vengo por el acceso este saluda a Nico de la barriga otro camionero loco acuérdate que este programa y todos los programas los colgamos en mi canal de YouTube que es Héctor Locutor buscame en YouTube Héctor Locutor apretá el botón de suscripción que es totalmente gratis y haces maratón de la noche paranormal nos escuchás cuando quieras están los programas viejos también en Héctor Locutor mi canal de YouTube Héctor acá llegamos hasta las 12 nosotros también en ambulancia vamos ambulancieros Héctor Marcelo de San Martillo saludo Marcelito hola desde Aldo, 11 y Ivana llegamos hasta las 12 beso Ivana con Paranormal arriba querida Héctor buenas noches buenas night hola Jonathan gracias por la buena radio dale que nos vamos vamos Héctor llegamos a las 12 sin luz pero llegamos a las 12 escuchando ustedes celulares vamos aguante chica acordate que en estos días te van a llamar de ibope seguramente te llaman de ibope o te mandan la encuesta por mail por favor responde que de lunes a viernes de 20 a 24 vos escuchás Pop Radio 101.5 de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche vos escuchás la Pop 101.5 Héctor Diego de San Miguel llegué a las 12 de 8 a 12 paranormal paranormal nos vamos gracias por todo chau Mauro Campañolo en la puesta al aire de Pop Radio Alejo Mora en la primera parte del programa chau Noel Padrón en la locución conmigo un abrazo para Iván Cano y Lautaro Villamor en la producción Rodrigo Blanco Edición Alejandro Perche Javier Fábrega coordina 士 Jorge Baila Bellas Javier 25 Gracias. 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 Gracias.